La cámara no está como muy... Gracias, Adri, por el Prime también, tío. Adiós. Mis hijos van a ser guapísimos, callarse, coño. No voy a tener hijos, yo. ¿Este quién es? ¡Ah, este es ElectroKiddy! ¡Alo, presidente! Jesus, gracias por el Prime. Me acabo de salir aquí en la portada de Twitch, ElectroKiddy, que yo a este chaval lo conocí en la escena de Twitch y no tenía ni... O sea, no le ponía cara. No tenía ni idea. O sea, ElectroKiddy me suena y tal, pero no sabía que era ese chaval, tío. A lo mejor que me vio y me preguntó... Es que no fue con Maldan y nada, pero me hizo gracia la pregunta, ¿sabes? Me reí en plan... En plan, ya, ya lo entiendo. Entiendo tu pregunta. Gracias, Ginger. Pero me miró y me dijo... ¿Y tú quién eres? Así es, pero rollo sin Maldan y nada, pero que me hizo gracia en plan de ya... ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde están las suscripciones? Volver a Twitch. No, esto no es. Un momento. Panel de control. Aquí. Me la saco. Grande, Ginger. Ginger, ¿vale? En vez de Ginger. Señores, he dicho... Es una buena tarde para coger a Boo y reventarle los dientes a puñetazos. Creo que estaría guay. Tengo una pregunta que haceros y es la siguiente. ¿Cómo estáis? No, esa no. Le quiero preguntaros cuánto dura la saga de Boo. Va a ser un directo... O sea, seguro que van a ser cuatro o cinco horas. ¿Más de eso va a ser? ¿Va a durar más que la de Célula? ¿Dura más? ¿Dura menos? ¿Cinco horas? ¿Dura menos que la de Célula? A lo mejor. Yo voy ahí, rollo... A tiro hecho, ¿eh? No, no. Ocho horas no puedo. Yo está. ¿Dura más que la de Célula? Más o menos igual. Pues vamos ahí a tiro hecho. He estado jugando fuera de cámara, haciendo los entrenamientos, la secundaria... Y he pillado las bolas de dragón para pedirme orbes y objetos raros. En este juego, farmear no vale para una mierda. No lo hagáis. Es decir, este juego de RPG tiene lo que yo de Brad Pitt. O sea, nada. Entonces, no farmeéis porque no hace falta. En las peleas, ya es que ya me he comprobado que es que te ponen el nivel automático. Quiero decir, si tú tienes que luchar contra Boo, da igual. En la pelea vas a pillar dos millones de experiencias y te van a poner al nivel más o menos que debes tener para luchar contra Bull. Entonces, no hace falta. El grindeo es al acabar el juego, ¿vale? Y yo haciendo el gilipollas. Yo grindeando, grindeando. Digo, ¿para qué? No he subido. Ayer estuve tres horas jugando. En plan, pillando orbes, no sé qué, para acá, para allá, peleando. No subí ni un nivel, ni uno. Dije, a tomar por el puto culo, ¿sabes? O sea, no farmeo. Me hago la historia y ya está, tío. Porque es que no... He dicho Bull en vez de Bull. Felicidades por los integrantes de la familia. ¿En qué juegos he invertido más tiempo? Y yo, parece coña, pero creo que uno de los juegos que más he jugado ha sido el Modern Warfare 2, tío. Creo que ha sido uno de los que más he jugado. Junto con... Me da un poco de vergüenza decir... Bueno, no. Fortnite no. Yo creo que Minecraft. Algo de eso. Minecraft o el Modern Warfare 2. Uno de esos dos juegos son los que yo más he jugado, creo. En toda mi vida. Creo. Mira CR7 ahí tumbado. Ahí está. Que nunca lo saco, tío. Tengo a la alien ahí siempre escondido. Digo, yo, ¿para qué coño me compre un alien para tenerlo ahí? Me tiene una silla que nada más que lo veo yo. Y Manoli. Manoli cada vez que viene... Dice... Y pensar ahí. Ese tío, ¿por qué tiene un puto alien de juguete? Entonces, pues lo pongo ahí. Por lo menos que salgan los directos, ¿no? Digo yo. Tengo 4.000 horas en el counter. Yo no tengo tantas horas en ningún juego. Creo. Creo. Tengo 22 años y estoy viendo Dragon Ball por primera vez en mi vida. Gracias a ti. ¡Olé! Y yo, ¿pero en serio no habías visto Dragon Ball en tu vida? A ver, entiendo que lo conozcan o lo hayas visto. Por ejemplo, André. Yo qué sé. Tiene eso. También 26. Y no ha visto Dragon Ball en su puta vida. Ni se lo va a ver. Pero lo conoce. Sabes lo que te digo. No vamos a enrollarnos mucho hablando. Porque me quiero pasar esto... O sea, no me quiero tirar aquí hasta las 11 de la noche. De hecho, es que no. Luego viene más y tal. Iremos a cenar. Entonces, no quiero aquí joder el plan, ¿sabes? Porque estoy jugando al Goku. Porque ya me queda poco para que me mande a tomar por culo. Y si encima estoy jugando al Goku, pues con más razón, ¿sabes? Andrés confunde a cérula con Piccolo, pues ya ves. Solo dos verdes. Entonces, no pasa nada. El Temtem, que me estáis preguntando mucho. He estado viendo directillos y tal. Y he visto que va un poco chungo, ¿no? El tema de servidores, aunque ya lo han solucionado un poco. Prefiero esperarme un poco a que esté mejor, más estable, ¿no? Pero me llama la atención. Quiero probarlo. Estuve pensando en hacer directo y tal, pero dije, Illo, va chunguillo el juego, ¿no? ¿O qué? No sé. Así que prefiero esperarme, tío. ¿De qué va exactamente el Temtem? Es un Pokémon con online, es un MMO, ¿vale? Con Pokémon, que se llaman Temtem. Y va... Oye, ¿queréis que deje la intro o qué? O ya la hemos visto bastantes veces. Grande Juanma Real y Rafacos. Grande Rafacos. O la dejo. ¡Olé! El Chencho Denbow empieza. El Chencho, el Chencho Denbow. Enhorabuena por el bebé. Y yo no me... Me decía esto y me cago, tío. Porque me lo acabo creyendo, ¿sabes? ¡Koté! La intro, la única que hay es esta, ¿eh? No la puedes poner en inglés, creo. Sí, no. Creo que solo está en japonés. Vamos a acabarlo hoy, tío. Me da medio pena. Me lo he pasado de puta madre, la verdad. ¡Grande Siu! Gracias por los tres meses, tío. Va muy bien el Temtem, tal. Lo están arreglando. Vale. Me llama la atención, pero he visto que va chungo y digo yo prefiero esperarme, tío. A que vaya más estable. Pero si ya va bien... Lo mismo un día le damos. Ahora os cuento el planning, ¿vale? Gracias Raulilloa por el prime, tío. ¡Vamos allá! Soy medio empanado. Menos mal que tomo aquí el café. Mirad a Trunks, tío. ¿No tiene los ojos como mal? ¿No está como mal hecho? La han hecho mal. Os comento. Vamos a terminar hoy el Dragon Ball Z. ¡Cascaroto! Mañana por la tarde se viene Rust con Andresito. Vamos a probarlo a ver qué tal. Puede que nos parezca una basura y no lo vamos a tocar la vida. O puede que sigamos jugando, no lo sé. Y esto no es seguro. Ninguna de las dos cosas siguientes que voy a decir son seguras. Sábado. Puede que la vida es extraña. No estoy seguro. Y me gustaría hacer el especial del Vice City el domingo. ¿Cuándo respiro y tengo vida? Pues la verdad que no lo sé. Pero eso sería el planning. Entre medias tengo que organizarme para editar. Porque ya he grabado el vídeo. O sea, ya he grabado la intro del vídeo de Minecraft y estoy ya con ello. Creo. ¿Vale? Lo que es seguro es mañana Rust con Andres. Por la tarde seguro. ¿Vale? Lo de Masi no lo sé. El sábado. Depende de las ganas que tengamos. No lo sé. O de las ganas que tenga ella sobre todo. Porque... Y de las ganas que tenga yo. ¿Qué coño? Y el domingo puede que hagamos el especial Vice City por la tarde. ¿Vale? ¿Qué tal está Guille? Bien. Mañana lo veo. Mañana lo veo que vamos a ir al cine. Estoy embarazado. Sí. Mi hijo se va a llamar Songoanda Onda Vital. Vale. Repito. He hecho todo. ¿Vale? Todas las secundarias que había disponible. Me he cargado a los villanos de aquí. Cogí la bola de dragón una vez. No la voy a coger dos veces porque no tengo cara de subnormal. Bueno, la tengo. Pero no voy a actuar como tal. Y vamos a hablar con Piccolo y continuar la historia. ¿Vos acordáis que Célula? Pues ha muerto. Goku ha muerto también. Este niño está ahora mismo sin padre. La madre está en su casa... Pues yo qué sé. Mirando al tendío. Vámonos. Gracias, Rulo. Claro, este niño... ¿A quién le pregunta por el tema de las pajatas? Si está el padre muerto, tío. ¿Por qué ha aprendido, no? Ya somos primos, Juan. ¿Ya somos primos? Vámonos. Gracias, Paulaben. Por los seis meses. Pues ya está. Otro primo. O prima, ¿no? No lo sé. Aquí es cuando Gohan para mí hace... Y a la mierda. Aunque después remonta un poco. Te imaginas que aparece Célula otra vez. Pero en mecha, en forma mecha. Gracias Osmark por el Twitch Prime, tío. Hace mucho que he empezado. He empezado hace literalmente tres minutos a jugar. Sí, por eso digo yo, Zombiboney, que es Estrella Gohan. Gracias, MC... No, MC no. Calderón García, tío. Gracias por los cinco meses. Siempre digo MC. MC, ¿de qué? ¿Eres rapero, acaso? Gracias, Robert, también. Por ese Prime. ¡Ole, el tren! ¡Vámonos! No, siempre me creo que va a morir. Porque, claro, yo pienso, ¿cuándo se dejará de suscribir la gente? Pero el tren, pues yo qué sé, nivel 1. Y Fran Jiménez, muchas gracias, tío. Muy ricos, tío. Los altramuses te refieres, ¿no? Ha llegado al límite, Gohan, dice este tío. El psicólogo. Yuziko, ¿dónde está? Gracias de Isaacs por el Prime. ¿Gohan iba a entrenarse con Vegeta ahora? No me acuerdo yo de esto. De la saga de Buu es de la que menos me acuerdo. Ya lo dije el otro día. Porque me quedé sin dinero para seguir comprándome los mangas. Y me compré como tres. De los no sé cuántos hay. Y la mitad de la saga me la perdí. O sea, que yo el inicio de la saga Buu y tal no tengo ni puta idea. Porque yo el anime veía capítulo suelto cuando desayunaba. O sea, que ya ves tú. Vale, dirígete a la Corporación Cápsula. ¿Por qué? ¿Ahí está Vegeta? Ah, claro, porque ahora es el marido de Bulma. Bueno, ahora es desde... Desde el capítulo anterior el marido de Bulma. ¿Y han tenido ya el hijo? En la saga de Buu ya... Sí, ¿no? Trunks ya nace, ¿no? Sí, sí, este niño... No es normal que este niño tenga... ¿Cuántos años tiene Gohan? ¿13 años? ¿14 años? No, no. O sea, con 14 años tú no desarrollas esta masa muscular. Es que no se puede. Nació en célula. Es verdad, coño. Que la Bulma salía con el niño en brazos. ¡Bulma! No, no, no me construyo un... ¿Yo para qué coño quiero un coche? Esto no lo entiendo. Entrené también con esta mujer y... Nada, igual. Yo qué sé. Es que no tiene sentido hacer grindeo en este juego. Vas a la historia y ya está. ¿Dónde está Vegeta? No me ha dicho que venga para acá. ¿Dónde está el Vegeta, tú? ¿Aquí? ¿What? Grande Alfonsete. Viva, Wigeta. Viva, Wigeta. Ah, está en la sala de gravedad este tío. Todos los mangas de Dragon Ball son 289 euros. Voy a ver. Son 34, ¿no? Yo tengo... No me acuerdo, tío. ¿20 y 20? Me faltan como 14, que son un huevo de historia y tal, ¿sabes? ¡Bulma! ¡No! 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 Venga, coño, no has pegado, si eres un nota. Eso es lo que eres. Mira el Vegeta ya ha picado, ¿eh? Los guapos que ahora nos podemos transformar en Super Saiyan 2 y todo el rollo, gracias al maga, cuando nos salga de los cojones. ¡Vámonos! Sí, estaba hablando en catalán. Este juego lo he puesto en catalán. Mierda, me ha dado. ¿Nos vamos a Super Saiyan 2 directamente o qué? Espérate, vamos a esperar a que se nos rellene la barra de furia esa rara. ¡Que me come el napo, Vegetta! Bien de audio, ¿no? Es que este juego, por lo típico, hay mucho... ¡Ay, ay, ay! Y mucha bomba. Y a veces me raya que se oiga demasiado. ¿Cuánto tiene de vida? Un millón seiscientos mil. Pues muy bien, ya que estamos... Ya me está yendo la olla ya con la cifra aquí. Ahora. Vale, tengo la barra de furia ya casi. Muy bien. Super Saiyan 2. ¿Y ahora? Está guapo, ¿eh, tío? Es que me sorprende siempre. Mira, 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 mira el puto niño, tío. Mira esa mierda. Por cierto, me parece una putada y una cagada que no ves. Que te convierta en Super Saiyan 2 y no te den el ataque del Kamehameha, padre hijo, ese que haces con células, ¿sabes? En plan, no lo tienes. No puedes hacer ese ataque. Hermano, que te estoy reventando a patadas, tío. Yo aquí lo tenía en nivel 64, pues ya ves. Te harían los combates con el Nao porque te hacen uno de daño, ¿no? Mira, ves, tengo el Kamehameha, el Super Masenco, el vuelo de Super Dragón, pero no tengo el Kamehameha, padre hijo, típico, tío. Que te daban en el Tenkaichi y tal. ¡Vamos! Es pesadísimo Vegetta, eh, realmente, tío. ¡Grande, Alex! Mil gracias, tío, por suscribirte con Prime. Tendrás que entrenar, pero tío, ¿cómo entrenáis vosotros en este juego? ¿Dando vueltas por el mapa y cargando a los bichitos eso? Porque me parece un coñazo. ¡Grande Malvivo también, tío! ¡Un añazo! ¡Vámonos! Ese ataque solo lo hace contra Celula, no tendría sentido hacerlo todo el rato. Eh, ya, pero lo digo, como en un videojuego, yo qué sé. Corriendo por la huerta. Así entrenan las piernas, eh. Y recogiendo fresas. ¡Moto! Tu madre está, te lo juro. Tiene una gana de que reine la paz en el mundo, para que deje de dar vuelta, tío, y tú te pongas a estudiar. Mira el dente. ¿Puedes venir a la atalaya cuando tenga un hueco? Pues claro, para allá voy. Let's go. Eh, vale. Dirígete a la atalaya de Kami. Me ponía también que me fuese a hablar con el maestro Roshi, porque me iba a dar no sé qué mierda, pero vamos a ir directamente, ¿vale? A la atalaya de Kami. ¿Cuándo era que Gohan crecía y tal, tío? Porque en esta saga es cuando Gohan ya es adulto. Lo que pasa es que yo no sabía que la saga empezaba con Gohan de niño aún. Creía que ya empezaba. Es que ya te digo, el inicio de esta saga no me lo sé. No me sé el inicio de esta saga porque no me leí los mangas. Porque no tenía dinero para comprarlo. Me molaría comprarlo, tío, y... Este juego me está haciendo tener ganas otra vez de pillar. Es que claro, yo no sé, porque los mangas los tengo en Málaga. Saber qué mangas tengo y comprarme los que me quedan y completar la colección por tener una colección. Esto es relleno. ¿Esto lo pasaba en el manga? Gracias, Manuel. Rojas. Y poco zon. Es broma, son muchos. Muchas gracias, de verdad. Saltan siete años en el futuro de golpe. Quiero aumentar el poder de Shenron. Necesito varias cosas. Vaya, una lista de la compra, ¿no? Vale, sí. Me están recordando que es un videojuego esto. Vale, vale. Venga, que vaya por un cristal. La divina sabría por dónde encontrarlo. Vale, la baba, ¿no? Venga, vale, ok. Esto es relleno, pero puro. Esto sí se nota. Lo de antes creía que sí pasaba. Saco de polvo de oro. ¿Qué me ha dado? ¿Dinero a tope? ¿Cuándo vas a meter más opciones para los eurillos? ¿Sabías el problema? Que yo pongo ahora que con los eurillos pongo... Lo típico, destacar tu mensaje, emoticono, bla, bla. Y pongo un millón de eurillos. Por fliparme. Y pongo... Te doy el VIP. Problema que dentro de unos meses... Bastante gente tendrá el millón de eurillos. Bastante. Se pueden poner 100 VIPs máximo. Entonces, dentro de un año... Esa recompensa no tiene sentido. La tengo que ir subiendo de precio todo el rato. Entonces... No lo sé, tío. Ah, me ha dado burundanga. Vale. Yo tengo 136.000. ¿Sabes? Ah, y le doy el saco de polvo de oro. Vale. Venga, dime dónde están los cristales estos. Un barco hundido. Vale. Ahí he estado varias veces en ese barco, ¿eh? Creo que no sé si fuera de cámara o en cámara. Vale. Pero ahí he estado yo ya. Ya lo he visto. Procura no ahogarte. Vale. ¿Te imaginas? No me mata célula, pero me ahogo. El puto niño inútil, ¿eh? Vale. Vámonos a la Kame House, que está aquí. Vamos a buscar ese barco. Y ahí vamos a pillar la cosilla. Que no sé qué coño me ha pedido que consiga. Porque con todo el relleno no estoy haciendo ni puto caso. El trunco con el pelo largo mola. El de ahora es puto Sida. Este no es trunco, tío. Este es Gohan. O te refieres luego. Voy a hablar con este tío de paso. Viejo. Porque te da recompensas, tío. Hay una serie de desafíos que te pone este tío, ¿eh? Collar bonito y medalla. Y ya está, ¿eh? Vale. Vámonos. El barco está por aquí. Aquí estamos, tío. Pegando puñetazos. Vamos a ir a por bull. Vamos a coger del cuello. Así, vamos a apretar y lo vamos a reventar, tío. ¿Dónde está el barco? Está por aquí, ¿no? Entonces, os repito el planning, ¿vale? Para el que no se haya enterado que lo he dicho al principio. Mañana probablemente... No, mañana seguro que va a haber rust, ¿vale? Mañana vamos a probar el rust con el André. Pasado puede que haya Life is Strange. O puede que no haya directo, directamente. Y el domingo quiero hacer lo del Vice City, ¿vale? Lo que pasa que no sé cuántas horas van a ser. Me da un poco de... Debería saber exactamente cuántas horas voy a estar en directo para organizarme mi puta vida. Porque no puedo empezar un juego sin saber cuánto voy a estar. Pero eso, ¿vale? El Vice City el domingo. ¿Dónde están las mierdas estas, tío? Esto, ¿no? El barco es grande con la tontería, ¿eh? Parece que no. ¿Es esto? Ya estaría, ¿no? Joder, vaya mierda de misión, loco. Eh, atalaya de Kami. Venga, se lo doy. Y ahora aumenta el poder del dragón. Y ahora podríamos pedir tres deseos en vez de dos. Porque en el juego puedo pedir dos deseos. Y en realidad son tres, ¿sabes? ¿Tú te has pasado muy historia en el GTA V? Claro, me lo pasé en su día, tío. Me acuerdo que no quedé... Toda esta gente había quedado para ir a tomar un café y tal y cenar y no fui porque tenía el GTA V y digo, oye, me va a sacar de mi casa mi primo. Y me lo pasé, sí. Y mi hermana se ha pasado el GTA V también, tío. Mi hermana pasamos el modo historia del GTA V, dice tú y yo. Pero te estoy hablando de hace ya siete años, ¿eh? Que tenía mi hermana catorce años o así. La bola de dragón no funciona a todo su potencial. Esto las aproximará al poder de las equivalentes namequianas. Vale, que te va a dar tres deseos, ¿no? Mi hermana se ha pasado. El GTA V, el modo historia, que a mi hermana los videojuegos se la sudan, ¿eh? Pero le encantó el GTA V y el L.A. Noire. Esos dos... Uy, no, el modo Warfare 2 le flipaba también. Ya puedes elegir mejor tus deseos. ¿A qué te refieres, tío? Oh, me han dado a Shenron como ficha. Vamos, ¿no? ¿Y dónde lo meto? Divinos, lógicamente. Vale, pues vamos a meter al Shenron. ¿Y ahora qué? ¿Esto cómo sigue la historia, tío? Ya puedes editar tu grupo. Elija tus compañeros. Dirígete a casa de Son Goku. Vale, vamos a primero a pillar. El emblema de alma de Shenron. Lo vamos a meter en divino. Divino de la muerte. ¿Dónde está esta gente, tío? Aquí, en la comunidad de los dioses. ¿Con quién hace pareja este tío? ¿Con quién hace pareja el dragón? ¿Con Ulong? ¿Braguitas? Ah, vale. De cuando Dragon Ball. ¿Qué hago? ¿Muevo a Ulong de...? Lo tengo en la comunidad de pajeros, creo, eh. Sí, está aquí en pajeros. Lo muevo de aquí. Y lo pongo con el dragón. ¿Para que haga el combo de braguitas? Esto es ridículo, tío. ¿Dónde está Ulong, tío? Aquí. Sí, porque me aumentan los orbes y tal. Dale esto. Ahí estaría. Perfecto. Guay. Pues ya está. Vámonos a casa de Son Goku. Aunque primero puedo editar mi grupo, me han dicho. Así que, mira, puedo meterme al Vegeta. Voy a meter a Vegeta de compañero y a Yamcha, ¿te imaginas? Ya me jodería meter a Yamcha, a Piccolo. Vegeta, Piccolo y Gohan. Los putos vamos. Vámonos a casa de Goku. ¿Qué ha pasado? Ah, que están aquí. Vale. Vámonos a casa de Goku y continuamos la historia. Me ha salido otra secundaria que no voy a hacer, tío. Es que... He hecho secundaria fuera de cámara y tal, pero ellos de verdad que las secundarias de este juego son un poco insulsas, ¿sabes? ¿Viste a Yamcha en Internet o todavía no lo he visto, tío? Todavía no lo he visto. Quiero vérmelo. ¡Ahora con tu chichi! A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos allá. Ah, que se va a disolver el grupo. Tócate el pito. Aquí no hay ningún secreto, ¿no? ¿Vamos? ¿Ya has vuelto? Sí, he vuelto. Continuamos la historia. ¿Por qué no me corto el cuero? ¿Barbería en la clase? ¡Vámonos! Mire, gracias Miracle por el Prime. No quiero que tus compañeros de clase piensen que eres un rockero rebelde. Rockero con Q y con 1. Lo he visto escrito en mi vida, tío. Rockero rebelde. Minecraft Dungeon sale... ¿No sale en febrero? No, creo que sale en abril. No me acuerdo. Experiencia, adelantar... ¡Ole! ¡Ole! Pasa mucho, ¿no? Cuando la gente cae en la complacencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Dos mesesito! ¡Ole, Imae! ¡Muchas gracias, tío! Perdón, me estoy comiendo, tío. Puñetazo en la boca y a chuparla, ya. Ya ha crecido Gohan, ¿verdad? ¡Ole! ¡Siete años han pasado, ahí está. Gracias, Saich. Ahora sí. Vaya a ver a Gohan. Menudo pelele, tío. ¿Satan City? ¿Qué? Gracias, Migue. Gracias, gracias. Estoy comiendo galletas. Tampoco estoy, yo qué sé, comiéndome un... He comido arroz, tío. ¡Míralo! ¡16 años, hermano! Parece que tiene 30, tú. Bastísimo, tío. Esta gente con los dibujos se flipaban. ¿Cómo va a tener ese niño 16 años, tío? Hiperciclado. Ah, y ahora lo enviaron al instituto. Cuidado con esto, eh. Había terroristas y tal. También te digo una cosa. Estos bandidos son seres humanos normales y corrientes. No hace falta convertirte en Super Saiyan, ¿no, tío? O lo hacía para ocultar su identidad un poco. Vale. O sea, ahí está. Tenía con célula. Si ahora tiene 16 años, con célula tenía 9, eh. ¡Nueve años! ¡Hermano! ¡Hostia, Videl! ¿Esta tía quién era, tío? Hija de alguien, ¿no? Hombre, seguramente tiene que ser hija de alguien, ¿no? ¿Pero de quién? De Super Saiyan al superhéroe. A mí esto no me gustaba nada. De Satán. Yo de Boost y Super Perdido. No me acuerdo de casi nada, tío. Me acuerdo del final. Porque tenía el último tomo. ¡Vámonos! Míralo, eh. Con los libros, ¿ves? Así va todo el instituto por los cojones. Yo llevaba una mochila, tío. Que me iban a meter en culturismo y todo. ¿Cómo tenía yo la espalda, tío? Con la puta mochila. Los libros de Anaya, tío. Más gordos que... ¿Dónde se...? Esto es el instituto, ¿no? En esta saga no cambiaba la intro. ¿De qué? De la serie. Yo no me acuerdo, tío. Yo soy de Dragon Ball. Suena raro, ¿no? Pero he sido siempre más del manga que del anime, tío. Entonces... De estas cosas no me acuerdo. Voy para clase. Ahora empieza el Bully. ¿Te imaginas? Bully 2. Nos ponemos a matar a gente, tío. ¿Qué ganas tengo del Bully 2? Por favor, Rockstar. Anuncia algo este año, tío. Pero madre de mi vida, tú. Júntate los ojos. ¿Pero esto qué es? Esa es Bulma, pero rubia, ¿no? ¿Esto salía? Os pregunto porque no lo sé, ¿eh? ¿Yo? Espero sinceramente... ¡Grande Paul Telles! Muchas gracias, tío. Para galletas no, pero para mierdas del veterinario y eso sí. Para comida no, pero para revisiones y cosillas. Muchas gracias, de verdad. El luchador dorado, ¿eh? Esta tía es una mierda, ¿no? Como Satan, son mierda. Hermano, que eres tú, pero en rubio, tío. ¿Cómo no te va a reconocer? Ah, vale. Y por eso se disfraza de gilipollas, ¿no? Muchas gracias, Jaime Pichardo. Vaya nombre de mongolo, ¿no? Vaya nombre de tonto, tú. Jaime Pichardo. Gracias por los nueve meses, tío. Grande, Jaimito. Muchas gracias, tío. Ya no te lleva el calvito de Gamey. Ya no tiene gracia, tío. Grande, it's Zeus. Eh, los hijos... Ya mismo. No, ya mismo no. Callarse. Yo tengo un hijo y se me muera el mes. ¡Que te calles ya! Que si estás calvo. Bueno, estás... Sí, te dejan melena para... Para disimular, pero te va a quedar calvo. Es que duro es vivir una vida normal, joder. Dímelo a mí. Este es vuestro ídolo. Y yo, es que este capítulo... Esto es una mierda. Aquí es cuando ya... Esto ya es muy japonés. Que Dragon Ball es muy japonés. Pero cuando hacen de Gohan un superhéroe y tal, es como... Hostia, jugando al béisbol. ¿Qué cojones? Dime que hay un minijuego de béisbol, eh. Dímelo. ¿Qué hablas? ¿Y yo? ¿Os acordáis de un vídeo que yo subí del Winnie the Pooh? Hay un minijuego de Winnie the Pooh. Que es un de navegador. Y yo subí un vídeo hace... Como cuatro años. Que era de Winnie the Pooh bateando. ¿Alguien vio ese vídeo? Porque es súper antiguo, eh. Y tenía pocas visitas. O sea, no lo ha visto mucha gente. Y se llama... Me cago en... Me cago en Winnie the Pooh. Se llama el vídeo, tío. No me acuerdo. Me recuerda a esta mierda, tío. Esto es chungo o cómo? ¿Esto es rollo Winnie the Pooh o qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Fenómeno! ¿El puñito qué es? Hermano, 38 kilómetros he mandado. ¡Otra, otra! ¿Ya está? ¡Mierda! Estaba bien colocado, eh. Claro, él está intentando que no se note que es un súper guerrero, ¿no? Pero... ¿Súper guerrero? Un súper saiyan. Que no se le nota que es extraterrestre. Pero vamos a una cosa, tío. ¿No habéis salido en la tele porque os habéis cargado a célula? ¿No? Ah, no, que la gente se creía que era Mr. Satán. Vale, vale. Perdonadme, perdonadme. Tranquilos, tranquilos. No me acordaba. Gracias, Rafa Cuenca. Es verdad que la gente se cree que fue Satán el que se cargó a célula. Entonces esta gente está... De... De incógnito, ¿no? Todos tienen 16 años y están súper petados, exactamente. Aquí es que los Ignacio son gratis en este mundo. Después del colegio, Son One fue a West City y se pasó por la Corporación Cápsula. Vale. ¿Consigue un qué? La gente podría darse cuenta de que eres luchador dorado. Pide consejo a Bulma, ¿vale? ¿Y Bulma qué coño me va a decir? Que me pongo un disfraz, ¿no? Bulma, hazme un disfraz. Máquina. Corta directo, mírate el manga y vuelve. Después de todo, soy genial, dice la humilde tú. Iba y yo, ha dicho. ¿Sabe dónde está Trunks? Es verdad, ¿y Trunks? Trunks aquí es un niño, claro. Que tiene 7 años, ¿no? Aquí Trunks. Puto Vegetta picado, acaba matando a su hijo de entrenada, tío. Y yo esta saga, cuando empieza a venir... Cuando ya empieza a venir el salseo, ya sabéis. La verdad que esta saga también está muy guapa, ¿eh? Con el tema de Majin Vegetta, el Babidi, el Dabra, el Buu Gordo. Bueno, y cuando Buu empieza a sorbe peña... Eso está muy guapo, la verdad. Tiene el chayeno de pajero, ya. ¿Y yo qué soy? Ve a ver a Trunks. Hermano, ¿qué pasa? Ah, que es allí. Es Dabla, no Dabra. Es Dabra, con R. ¡Mira el Gohan, chaval! O sea, Trunks. Es que leío Gohan. Hermano, no puede tener 7 años en sospectorales, tío. De verdad, o sea, no. Es Dabura, sí, sí. Y no se llama Goku. Se llama... Así es la forma correcta de decir Goku. No digáis Goku ni Vegetta. ¡Vegetera! ¿Sabes? Y por lo mismo con... No es Dabra, es Dabura. Hay que hablar así. Ese instituto en la cantera de mujeres voy a evitar eso. Qué tonto eres, Vegetta, tío. Este traje está guapo cuando se ponen los guantes y tal. Me parece un poco gilipollas, pero... ¿De qué estáis hablando, tío? ¿Por qué atracciones? ¡Me cago en Dios! Vale. Pregunta a Bulma si tu nuevo traje está listo. Ok. ¿Tú qué dices, tío? No dejes de entrenar. Pues claro que no. ¿Y tú qué? ¿Ha venido a visitar? No. Eh, Bulma. Aquí. ¿Y tú qué haces aquí, niño? Vámonos. Ahora nos van a dar el traje. Ya veréis qué gracia. Para los que no lo hayáis visto. Parece el hombre hormiga, tío. ¡Arigato! ¿Cómo es? ¡Arigato! ¡Kosai más! Eso es muchas gracias, ¿no? Y luego Bulma. Y dicen San después. Es que estoy aprendiendo japonés, tío. Tengo una conferencia el mes que viene. Gracias, Klaukik. Por el Prime. Arigato gosai más. Arigato gosai más. ¡Gosai más su! Vale, vale. Arigato gosai más. Bulma-san. Para cuando vaya a Japón. Se lo diré a todo el mundo, ¿sabes? A un tío. A un chino. Gracias, chino. Se está volviendo otaku. No, no, tranquilo. Es solo Dragon Ball, tío. Para anunciar la Play 5, exactamente. La había anunciado yo. En japonés. A la mañana siguiente. Joder, chichi. Vaya frente, tú. Ponte flequillo, ¿sabes? Mira a Goten. Y sale aquí de repente Goten, ¿sabes? Y ni te lo presentan, ni nada. Son Goten. Ah, vale. Ahora te lo presentan. Se parece a Son Goku, ¿sabes? Igual que Goku de pequeño, tío. Gracias, Sargen. Lo engendraron en el coche, ¿os acordáis? Cuando One se va y le dicen los padres, ¿nos vamos los otros dos? Ahí. Bueno, en el coche, no en la casa. Vale, y ahora te convierte, pues, haces las misiones de policía. ¿Os acordáis de las misiones de policía de Vice City? Que te metías en el coche y le dabas al triángulo, creo, y se activaban. Por cierto, esto nos lo enseñé y no lo había visto, tío. Si vienes por aquí, en este mapa, que es donde está la casa de Son Goku, la de cuando vive con Chichi. Si vienes por aquí arriba, gracias, calzones. Grande, tío. Si vienes por aquí arriba, aquí está la casa de Goku. Sabéis qué casa es esta, ¿no? Anda, mira, una foto. Como no puede pagar el precio desorbitado que pide la divina baba, Son Goku y los demás deben enfrentar cinco de sus luchadores más fuertes. Consigue vencer a todos los rivales y finalmente a Son Goku le toca pelear contra el quinto luchador, que era su abuelo. El hombre más carado, de los cuatro es más fuerte y tal, y era su abuelo. Pues eso, eso de Dragon Ball. Esta es la casa de Son Goku, tío. De Dragon Ball, no de Dragon Ball Z. Es su casa de cuando vive solo y tal, que el abuelo se muere y vive aquí. Y aquí es cuando viene Bulma, lo conoce y lo meten aquí. O sea, Goku cuando se casa con Chichi y tal, se pilla el apartamento y abajo, ¿eh? Abajo de su casa original. Los Fields. Y tiene aquí gallinas. No me expliqué, no me expliqué, no me pregunté por qué. ¿Dónde hay que ir? A las calles de Satan City. ¿Eso dónde está? Hasta aquí, vale. Vamos. A 200 metros, ahí está. Let's go. Ahí estaba la bola de dragón de cuatro estrellas, ahí está. Que él decía que... Él le llamaba abuelo, ¿no? A la bola de dragón de cuatro estrellas, porque como la llevaba el abuelo, pues lo llama abuelo. Es bonito, tío. Vámonos para Satan City. Vámonos. Gracias, Mario. No sea. Y yo, ¿esto estaba aquí antes? Satan City estaba aquí, porque yo no recuerdo este... este puto edificio aquí antes, ¿sabes? Y este mapa lleva abierto desde que empezó el juego. No lo llama abuelo, lo llama abuelo. Abuelo, no. Tenemos que hacer de policía ahora. Más ladrones. ¿Matagutu? Sí, pero estaba cambiado, vale. Hostia, te ponen un vídeo con Videl. Ahí me lavo yo los huevos en el Videl. Verás tú, la niña y la paliza que te va a pegar. Toma. Uno menos. Con un avión privado, sí, sí. Es la Rosalía. Número uno, míralo. Pa' lo que ha quedado Son Gohan, macho. Es que es penoso, tío. Es que viene de matar a células de una manera tan épica, tío. En un pedazo de arco ahí guapísimo. Y de repente, tío, le ponen un vestido. Un vestido, no, un traje. Y se pone a ser mongolo, tío. La idea para esto la coge de la fuerza Ginju. Sí, los movimientos y los gestitos, ¿no? De cuando llega. Grande Alex. Ole, bulería, bulería. Eh... Tengo que pelear con ellos. O sea, rollo de un puñetazo deberían matarlos. Bueno, de un puñetazo no. De nada, de olerles. Ya está. Vale, sí. Han muerto los tres. Ni se ha visto. ¡Qué guapa la banda sonora! Este tema no había sonado todavía, ¿eh? No quiero que no te conozco de identidad. Pero, Son Gohan-kun, ¿sabes de la escuela? Ya nos conocemos. No pasa nada. El que va a mi clase. No quiero morir. ¿Acababan juntos estos dos? Parece un vídeo de Stig por la cara. Ah, sí, ¿eh? Si no, 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 si no. ¿Qué? ¿Cuántos meses te vas a ocurrir? ¿Qué? ¿Grande Perks? ¿Qué pasa por diez meses? La hija es Pan, ¿no? ¿No será hija de Freezer? ¿Quién, Videl? ¿Qué hablas? Con la forma en la cabeza. ¿Qué haces? ¿Para, hija de Vegetta? ¿Qué? ¿Te digo yo lo que está duro de pelar? ¡Es verdad! ¡El torneo! ¡Let's go! ¡Había un torneo de pelea! ¡Es verdad, es verdad! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Estoy súper perdido! Sí, sí, estoy súper perdido, de verdad Del principio de esta sala Yo estoy súper perdido Porque ya, como digo Progresivamente se me iba a acabar Progresivamente, al contrario Se me iba acabando el dinero Y ya, pues no tenía para manga Entonces, iba poco a poco O pegaba unos saltos yo en la historia Que no vea, no me enteraba de nada Yo esto, yo no tengo El manga de este, de estos capítulos Yo no lo tengo Pan en la hija de estos dos Vale, vale, me queda claro No sabe ni cerrar bien el puño Le veis la mano, lo cierra así Te vas a hacer todo, Buoy Mi intención es esa Pasarnos, Buoy Y ya podemos completar el juego Tío, con la tontería de verdad Que yo no pensaba streamear esto Es que yo digo Yo qué sé, tío Hay un juego que la gente le suda la polla Pero este, es como Ya no por eso Sino porque a mí me guste Y no pensaba que me me guste tanto Yo quería que... Hermano, ¿por qué me estoy...? Porque me ahogo, tío Yo creía que iba a jugar a esto un día En plan, un directo Y... A chuparla No le iba a volver a tocar Pero me lo estoy pasando Hostia puta, tío Claro que sí Vamos al torneito, tío Les pediré a Bulma consejo ¿Para qué? Después de clase Se ha reído, eh Es verdad Cómo se cubría la cara No me acuerdo yo de esto, eh De hecho, participaba en el torneo Gohan al final Vale, dirígete a West City En el mapa del mundo Aquí tenemos otras dos secundarias Que nos han salido Salen bastantes secundarias y tal Por cierto Han metido una actualización En este juego Y lo que han hecho es que... Puedes usar para secundarias Porque antes Si tú no hacías la secundaria Las perdías, eh No podías hacerlas Y a tomar por culo No te hacías el 100% Han metido una actualización En la que aparece La máquina del tiempo de Trunks La usas Vuelves a los capítulos Donde no hiciste la secundaria Y las haces Y también han metido a Rale En una secundaria Pero yo no la he visto Ole que ole que ole Yo nunca he visto Dragon Ball Y viendo el juego contigo Me está gustando mucho En algunos momentos Se me ponía la piel de gallina Y nunca pensé Que me iba a pasar eso Con Dragon Ball Z Y yo Dragon Ball Z A ver, si eres un niño Pfff, locura Pero... A mí a día de hoy Me sigue emocionando Ver estas cosas, tío Me motivo, tío De grande Duffy Guti Gracias por el Prime, tío El puto gestito Stardew Valley Ahora esto Joder con el relleno Me cago en Dios Venga Ha matado unos bichos A Chis Adiós a estos nudos Ahora está Como diablo, ¿no? ¿Dónde hay que ir? A la casa de Son Goku Grande Kiko Sonrisa boca abierta Viva las croquetas, tío Más relleno que la galleta Que te estás comiendo Y eso que me la he comprado Rollo guay, ¿sabes? Dentro de la mierda No tiene tanto No tiene mierda, obviamente Me ha costado tocar A la puta galleta Vamos a... ¿Dónde? A la granja de Tencian Tencian tiene una granja Esta gente Está ya hartísima de porro ¡Hartísima! No saben ya qué hacer ¡Qué monstruo! Otra vez los Saibaman Esto Oye Saibaman Saibaman Si son muchos Se llaman Saibamen Lo pregunto sin... Lo pregunto 59 niveles ¡Hostia puta! Saibamon Que no lo he preguntado Rollo para hacer Una coña malísima De verdad Lo pregunto en serio Saibamanes ¿Qué ataques tiene? Tiene el mismo Que cuando era pequeño Tío Que te metan ataques nuevos Y tal, ¿no? Estoy luchando con este tío Con otro traje Y tal Pero no te meten ataques nuevos Bueno, los aprendes Entrenando también, ¿no? Muertísimo tú Uno menos El resto ¿Dónde están? Puñetazo Puñetazo Número 2 Número 3 4 Vamos Combo de 100, ¿eh? Se viene Vamos a intentar hacerlo Vamos ¡No! ¡Que me corta el combo! Vámonos Nos lo hacemos ¡Olé! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado el juego? Ah, porque me lo he cargado ¡100! Vale, ya está Ya estoy tranquilo Porque además Se me va a cortar el combo aquí, ¿no? No tengo Ki No tengo Ki No tengo Ki Iba a decir Mana otra vez, ¿eh? Transformate en Valderrama ¡Hostia! Creía que no te dejaban ¡Hostia puta! Me pongo a transformar en Super Saiyan 2 No vea que dolor el pelo Ahí en ese casco ¡Que me sudáis la polla, todos! ¡Hostia, mírala! ¡Chuto mate! ¡Chuto mate! Tomate Tomate, tomate a Villalagran Exactamente Madre de Dios ¡Qué machista! Ya está Le da una Como le da un tomate Ya quiere cocinar ¿Y dónde está Tenshian? ¿Por qué Tenshian ha contratado a Tres? Ha contratado a los Chichos Para cuidar de la granja, tío Como vosotros comprenderéis Voy a pasar esto Porque de verdad Me parece un insulto A la humanidad Vale Perfecto Bulma ha vuelto Voy a hacer una cosita Que es ¿Me puedo mejorar a este chaval? Porque no tengo ni idea De si Mira, a nivel 60 Me puedo meter otro Otro super ataque O sea, otra pasiva ¿Tengo esto bien? Ah, no puedo mejorarme nada más Ah, sí, esto sí puedo Pues ya estaría Pues tenemos a Gohan a punto Vale Vamos a ir a casa de Bulma Gracias Manu, PG Son los Moran Con un respeto Casa de Bulma Aquí Y ahora Bulma Nos dará un traje O algo Para que participemos En el torneo mundial Y empieza ya de verdad Aquí empieza lo chungo Gracias Coroid Por el Prime Vienen Babidi Y toda esta gente El Babidi Es un hijo de puta Te falta uno ¿Me falta uno qué? ¿A qué te refieres? El puto Puar, tío Konichiwa Ah, una pasiva ¿Dónde, tío? Me falta por subir una pasiva Un segundo que no me he dado yo cuenta Ah, sí, esta Mírala Gracias, eh Porque además la tengo equipada O sea que Buenísima ¿Dónde es? Aquí dentro, ¿no? Burma Coño, Bulma Te ha echado chica ¿Ha venido a mi madre? Sí Mejor a Gohan Lo tengo ya bien O sea, podría hacer algún entrenamiento Y tal, yo creo, ¿no? ¿Va a participar del torneo? ¿Por qué? O, coño Porque me había reventado el mundo Gracias Cebolla Por el Prime Está guapísimo el japonés, tío Temo... ¿Qué tal me calvo? Si no participo en el torneo Un casco nuevo, no Un turbante y unas gafas A decir, ¿no? ¿Qué me va a dar, tío? No comento ¿Qué cojones? No comento Es que esta gente Hablan español a mitad del tiempo, tío No comento Gracias, Roger Esos cinco meses ahí Ole, que ole Los caracoles El Goku, tú No se pierde una, hermano Está muerto, ¿eh? Está literalmente muerto Aún así no se quiere perder una, tío Gracias, George Montaigne Por los cinco meses también, tío ¡Kakaru, tú! Ole, que se viene el Goku, ¿eh? Gracias, Javi Esquembre Gracias por los cinco meses, tío También Todo el mundo cinco meses, ¿eh? Aquí en realidad Que alguien se muera Bueno, a ver Si se muere Bulma Por ejemplo Bulma no puede contactar en el cielo Con Kaito, ¿no? Porque no es fuerte y tal ¿O qué? O como tiene enchufismo con el Goku Puede decirle al Kaito Y yo, déjame hablar con mi hijo Se viene la peleita Ah, le manda el Discord Le manda el enlace de invitación, ¿no? Y ya se hablan por ahí Se va a poner de contenta, chichi Cuando sepa que el Goku baja un día Para pelearse Se hacía cego, tío Se viene el torneito Let's go No me acuerdo de nada de esto Me acuerdo del torneo un poco No me acuerdo quién ganaba Ni nada Ni puta idea Esos dos que salen abajo Son los secuaces del Babidi ¿No? No me acuerdo de sus nombres tampoco Es que yo esto estoy en... Vámonos Eh... Dirígete a la Kame... ¿A la Kame House? ¿Para qué, tío? Aquí empezaba todo Había que ir a hablar con el Muten Roshi Gana España Eso siempre es Ginasis, tío Siempre gana España Nunca pierde Antonio y Paco ganaban Vale, vale, vale Eh... Da gusto, tío Saber Que el día que pregunte algo serio Se me va a responder en serio también Da gusto No sabía que el torneo mundial Eh... Hermanitos Krilin con pelo Agárrate los machos Los cojones Y esa niña Que parece Que tiene una malformación Es su hija Mira, hay odurquía, eh Igual me presento Dice el calzonazo Está todo el día con la novia Y ni entrena ya ni nada ¿Qué? ¡Cablota! 10 millones de pavos El que gana, eh Un millón Para el quinto, tío Vale, de niña Que estas tostas Marrón ¿Cómo, hijo de puta Hay que ser Para llamar a tu hija marrón? Que lo es, ¿no? Tener un hijo Tiene que ser una movida Pero ¿Cómo, hijo de puta Tiene que ser, tío? Hombre, con esa voz Normal llamarla así, eh Cutre tú, hermano Con el puto escote Ese, la camiseta Que te queda toda ancha, ¿ves? Y los pantalones Eso todo feo de pijama Y el pedo que me lleva Me lleva todo mi cutre, cabrón El del hormiguero, ¿no? Exactamente Qué bueno, tío Ha tenido ahí algo 16 años Eh, no Krilin es mayor Ahí, cojones En plan, Krilin tiene Krilin tendrá Sus 30 aquí ya Krilin está retiradísimo Gracias Rectreal Por el besito En el siempre sucio, tío En la cueva del Ozo Yogi Los pantalones por el ombligo La camiseta con el cuello Hiper ancho, ¿sabes? Me vaya a matar a mi cutre Te meto un puñetazo Que te parto el cuello, vale Menos mal que le ha dicho Krilin a Songwan Por favor No avises a Piccolo Porque si no... Tal Primera pregunta que se hace ¿Querrá venir Piccolo? Marron es el nombre De la primera novia Que tuvo Krilin en la serie O sea Krilin le ha puesto El nombre de su ex A su hija Es mi ídolo, tío Es mi padre Mira al Dende, eh Se hincha paja también ya Míralo Ya tiene Altura Y compleción de pajas Y el popó que no cambia A casa de Songoku Os ponéis nerviosos con mucha facilidad Espero que el estadio no sufra muchos daños Una onda nuestra es capaz de destruir la tierra Como no vamos a destruir un estadio, tío Estás tú tonto Vale, vamos a la casa de Songoku Acá Let's go El Dende Ha crecido en realidad súper poco El Dende, supongo Que porque los Namekianos son más bajitos O algo así Me acabo de inventar eso, ¿no? Literalmente me he sacado esa teoría del culo Pero bueno, ha quedado bien, ¿no? Seguro que si no llego a decir que me lo ha sacado del culo A la gente que no tiene ni putidad de niña No tiene ni lógica Gracias Reiji Por el Prime, tío Bienvenido Pájatelo bien Disfruta Y come Vamos a ver si podemos entrenar algo Que no lo sé La verdad no sé si tengo combos y cositas Sí, tengo un Super Kamehameha disponible Que no tengo requisitos Y el Puño de Martillo Dragón Que esto se aprende después, ¿no? Entonces no puedo Piccolo tendrá 18 años Aquí, tío, aquí las edades están mal hechas, de verdad Toriyama Get your shit together, tío Que no me entero de nada Vamos para casa de Goku Y empezamos el torneito Míralos Ya está enfadada Ya ves, es que Está obsesionada con que esta gente estudie Y vivimos en un mundo en el que estudiamos Si cada año aparece un malvado Y yo, hermano, es verdad Goku lleva muertos 7-8 años Y esta mujer de luto, tío Vaya putada, ¿eh? Y criando al niño sola y tal Hostia Gracias el Navarro Vaya cojones que tiene la chichi Bueno, vaya ovarios Vaya cojones, ¿no? Goku machista Ah, te gusta el dinero 15 millones de zen Pero para qué queréis dinero Literalmente Bueno, Goku ya no Porque está muerto Pero con lo rápido Que son esta gente y tal Pueden ir a un banco Correr Coger todo el dinero Robar, irse Y nadie nunca va a enterarse De quién ha robado Gracias Lil Frodo Yo pensando en robar, tío En plan, yo los poderes de esta gente Los usaría para cosas malas, tío Es que para qué queréis ganar dinero, tío Nos hace falta a vosotros, tío No es ético Bueno, también Hermano, mira El pectoral de Gohan, tío Madre de Dios Qué susto de hombre, tú Mira el esternón, tío Que te caben Te caben los lápices Del instituto y me, tío Y ya está No me acuerdo Yo ya soy Super Saiyan también Para que veáis como Conforme avanza la serie Se va devaluando un montón El tema de ese Super Saiyan Cuatro millones de vida Tiene este niño de mierda Perdón ¿Cómo no le he dado? ¿Dónde está el niño? Coño con el niño Coño con el niño ¿Qué niño quién es? Lil Frodo No sé si te he dicho gracias, tío Porque estoy empanado Pero Super Saiyan 2 Vaya mierda El Super Saiyan 2 De Gohan adulto Es lo mismo Solo que le salen rayitos Alrededor La molaría Que le cambiase el pelo Como cuando era pequeño Que me dejen para niño Quita, coño Venga ya, coño Que soy Por favor ¿Hola? Pero este niño ¿Quién es? Sí, el que mola Es el Gohan perfecto Ahí estamos El Gohan en forma perfecta Es el que está guapo Porque a mí me gustaba Esta saga Porque Super Saiyan 1 Y 2 de adulto No vale para nada ¿Sabes? Ah, es el hijo de Goku Este Ah Dos millones y medio De vidas, tío Que barbaridad Vale Quiero intentar hacerlo Un Kamehameha Pero claro No tengo ki No tengo ki Vamos Bien Pero como Ruptura Let's go Como hagan Está jodido, eh Muy bien No, cabrón Niño, cabrón Y todavía no han igualado En vida, eh Qué locura Gracias, Big Por los 17 meses, tío Me cago en Dios Hostia, tío Pero escúchame Cuánta vida van a tener La gente del torneo Si este niño tiene 4 millones A ver A ver, es mi hermano Supongo que Tendrá más por Come picha Estamos igualadísimos, eh No, cabrón Pero ¿Cómo me para un Kamehameha Con una puta bola de mierda? Pero, pero, señor En serio, tío Os pasáis las normas Por los cojones O sea, este niño Con una puta Vale, bien No, bien de qué Bien de qué Bien de qué Me mata, eh A mí este niño Me mata Joder Con este niño Chava Recargamos Let's go No Acábalo Ah, muerto Estás muerto Ah, toma Por culo, niño Hostia, chaval No vea, eh Parece una pelea Mutonta Rollo, eh Voy a prepararme Para el torneo El puto niño Tiene más vida Que frise Célula junto Y ¿Dónde va? También Trun también Esto es un cachondeo Ya es Super Saiyan Hasta la panadera De abajo A comer Vamos a comer Si haces un super ataque Mientras el enemigo Está en ruptura Cambia las animaciones Hostia, pues Quiero verlo Nunca lo he probado Siempre me hincho A pegar puñetazos ¿Sabes? No se haces una novia Por Dios Que sea feliz Uy, uy, uy Que le está dando el tigre Le está dando el tigre Esta tiene genio Mira la boca Mira la comisura El labio Hermano Que susto A ver Ya está Ya está Gracias, Rebe En este mundo Esto es fácil volar Tío Ojalá Ya está Ya está flotando Pero que es hijo de un Saiyan Que tú eres hija de Mr. Satán El mayor pelele Que hay en este planeta Tío ¿Cómo coño Aprendes a volar? Se te sube la chepa Goan No se te sube la chepa No te sube la chepa Si no te sube la chepa Ojo 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 A ver, a mí esta niña no me gusta para ti La verdad, tiene cambios de humo muy brusco No está, emocionalmente No es estable Mírala, mírala, anda raro No, 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 otra, otra Al día siguiente, pero corto Grande, SMLT, Gaby Oh, y me dan su fichita, let's go 15 de... Hermano, todas las putas tías de este juego Es que no se salva una Todas tienen el nivel alto en cocina, tío Y es que es la hostia, tío Aunque Videl en la serie sea una tía fuerte 12 de entrenamiento, pero siempre te van a poner más en cocina, tío Es que es bastísimo, tío, es bastísimo Bulma Bulma está en desarrollo Creo que es verdad, Bulma es la única que no está en cocina Bulma le da mucho desarrollo Pero que te juega que tiene un montón de puntos en cocina también Esta gente ahí entrenando 150 de gravedad Y el niño no ha explotado, ¿sabes? Es que esto es un desfase ya Aquí se le fueron ya Con el tema de los poderes y tal Ya esto es un desfase que te caga Ya un puto niño es la hostia ¿Os acordáis de lo que le costó a Goku convertirse en Super Saiyan, tío? Que tuvieron que cargarse a media familia suya Para de verdad sacar esa energía y tal Ahora un niño lo domina, ¿sabes? Habla Es un puto interrogatorio, ¿eh? No me quiero imaginar en Super Qué niveles de flipada habrá, ¿no? Totalmente Es que va a llegar un punto en el que esto no va a tener ni sentido, tío Se les va la olla, ¿no? En el Super Ole, Antobat Vamos por el tercero Es broma, tío Muchas gracias por los dos meses, tío Tú esto de pequeño lo veías Y te creías de verdad Porque dices, vale, esta gente son extraterrestres Pero Videl es un ser humano Entonces ¿Se puede volar de verdad? Y tú pensando Y yo, si yo controlo mi energía, puedo flotar Claro, era un puto niño pajero ¿Qué vas a pensar? Ah, se puede Spitting facts, ¿eh? Si controlaís la energía Se puede volar Intentadlo Plan, ponerse en vuestra casa Pensad En controlar vuestro Vuestro ki Y pegad un saltito Ya verá cómo flotáis ¿Y Krilin de dónde es? Krilin A ver, a lo mejor me estoy Columpiando con esto Esto me lo dijo a mi Guille Krilin es el ser humano Más fuerte del mundo, ¿no? Porque Todo lo que le rodea a Krilin Son putos extraterrestres Pero Krilin es el único humano Entonces Krilin Dentro de la mierda No es el ser humano Más fuerte del mundo Porque la androide Pues un androide Goku Ampicolo Es que son todos extraterrestres, ¿no? Me lo dijo Guille Y luego me mandó un correo Al Eseitor Y me explicó lo mismo Y Yamcha antes Krilin es más fuerte Que Yamcha, ¿no? Krilin, o sea Yamcha es basura, ¿no? Mira al Goku Que está muerto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un momento, un momento Tantos correos ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer, chaval Os lo voy a leer, ¿de acuerdo? Ya me llegó este correo Hace unos días Os lo voy a leer LMD Show ¿Quieres hacer muy felices A tus fans? Buenos días Mi nombre es Y soy el cofundador De Fameo Te escribo Porque cumples Con los requisitos Para poder unirte A la plataforma Y bla 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 Es algo que os hará Muy felices Tanto a tus fans Como a ti Te comento Tus seguidores Disfrutan con tu contenido Muchos incluso Recurren a ti Para que les alegres el día Actualizando una y otra vez Tu canal Para ver si has subido Un nuevo vídeo Facts Hasta ahora Bien ¿Por qué no darles algo único? Y tú ¿El qué? ¿Sabes esa magia que ocurre Cuando alguien que admiras Te responde a un mensaje? Nosotros queremos facilitar Esa sensación a tus fans Pero multiplicada por mil Y queremos hacerlo A través de vídeos personalizados O como aquí lo llamamos Fameos Los fameos Permiten a tus seguidores Pedirte cosas como Que les felicites el cumpleaños Les animes a superar un mal momento No me estoy inventando nada Esto lo pone aquí O cualquier otra cosa Que se les ocurra ¿Te imaginas la reacción De uno de tus fans Recibiendo un fameo Donde te diriges a él O a ella personalmente? Sonreír Saltar de alegría O llorar de la emoción Son algunas de las reacciones Más probables Y a ti te llevará Menos de un minuto Grabar cada fameo ¿Qué ganas a cambio? Además de hacer felices A tus seguidores También es una buena forma De generar ingresos Gracias Manu Alanza por el Prime Tú marcas tu precio Con un mínimo de 10 euros Por fameo Cuanto más de a conocer tu perfil Más ingresos generas Puedes subir o bajar el precio De tu fameo Siempre que quieras Un fameo no podría ser Más sencillo de grabar Necesitas un smartphone Y un minuto de tu tiempo Mientras esperas el metro A que se haga la comida O a que se exporte un vídeo En Final Cut No estoy usando el Vega Voy a usar el Final Cut La clave está en la sencillez La sencillez Y la espontaneidad O sea Me estás diciendo Que es espontáneo Cobrarle a un chaval Por felicitarle el cumpleaños Hermano Pero espérate Que esto no acaba aquí Un momento Para alguien Con medio millón De seguidores en Youtube El precio recomendado Está Por fameo 20 euros 90 fameos 90 fameos al mes 3 al día 1800 euros al mes Por 3 minutos al día De tu tiempo Poder pagarse un viaje De 9 días Con todo incluido Cancún Por 3 minutos de trabajo Diario Es el sueño De cualquier persona Hermano No tenéis puta vergüenza No tenéis Y me ponéis O sea Poder pagarse un viaje De 9 días Con todo incluido A Cancún A Cancún Pero Pero Es brutal Es brutal Esto Tío O sea Un chaval O sea Un chaval o una chavala Te pide con toda la ilusión Que me lo pedí un montón Y yo ya dije Que yo ya no felicito Más cumpleaños a nadie Porque me siento un puto payaso Gracias Pingu Por el Prime Y me lo pide un montón De gente Y yo siempre digo Y yo de verdad No puedo estar felicitando Los cumpleaños de todo el mundo Porque entonces Es que no hago otra cosa Con mi vida Pero y yo Ponerte a cobrar A la peña Tío 15-10 pavos Por un vídeo O sea Mándame un vídeo Yo que sé Animándome Que estoy triste Para poder irte a Cancún Es que no sé Tío De verdad Es que Es para responder Y decirle Hermano Irse a tomar por culo Pero bueno Hay de todo En la villa del señor Y me ha llegado ya Ese correo dos veces La primera vez Creo que le contesté Y le dije que no Gracias Que no me interesaba Y otra vez Pero claro Estos son correos automáticos No No es que Te lo manden ¿Sabes? El torneo Se viene Baila para mí 20 pavos chaval 20 pavos Un bailecito Al estadio del torneo Ole que ole Los caracoles Vámonos Vamos al torneito mundial A pegarnos de hostia Tío Míralo Esto es nuevo El estadio del torneo Tío Aquí se han hecho No sé cuántos torneos Dragon Ball Z Yo no sé cómo coño Se nos está destruido Tío Todos los que luchan ahí Acaban cargándoselo Papi Gabi se forra Más de uno lo hará Sí Seguramente Claro Coño Si esa empresa Todavía no ha cerrado Seguramente Varios Youtubers y tal Habrán aceptado Y harán cosas así A mí me parece Cada uno hace lo que le da la gana Por supuestísimo Eso partamos siempre de ahí Pero a mí me parece Juga con la puta ilusión De la gente Por sacarte Yo qué sé tío Cobrarle a un chaval Por hacer así Paquito Felicidades tío Diez pavos Hermano tío Que a ese chaval Le cuesta A lo mejor Pagar 10 pavos Que es dinero Para él ¿Sabes? Hamzaza y Dizulu Están en eso Madre de Dios Tío O sea Me imagino a gente Más pequeña Haciendo esto Por entre otras cosas Que digas tú Oya Oya Que digas tú Sartén Que yo qué sé Digas tú Yo estoy Todo el mundo Tiene un precio ¿Sabes? Si estás muy muy chungo De dinero Puedes recurrir a estas cosas ¿Sabes? Pero gente Que hermano Hamzaza y Dizulu Y tal Esta gente Hace todo el día Que le hace falta el dinero No sé tío En fin Cada uno caga Lo que le salga a los cojones Pero a mí eso me parece Penoso tío ¡Oh! ¡Una foto! Por fin llega el día Del torneo mundial Ahora Son Goku y Kirilin Podrán ver los frutos De su entrenamiento Son Goku se reúne con Bulma Puar, Ulon y Yamcha Que entrenaba por su cuenta En las montañas El maestro Roshi Entrega a sus alumnos Un uniforme especial De la escuadra tortuga Aquí es la primera vez Que Goku se pone eso Que guapo tío En serio Tienen que hacer un puto juego De Dragon Ball Por cierto Me estoy jodiendo La garganta bastísimo Si continúan No podrás hacer lo siguiente Hacer que Chichi prepare menús Joder que pena Hacer que Bulma Construya aerodeslizadores Informar al maestro Roshi De tu progreso Callarse coño Vámonos Si entras en el torneo Chichi no te cocina Hostia Los macarrones tú Ahí están Ahí están Ole ¿Qué pasa chavales? ¿Vamos a pegarnos o qué? Esto está hasta la bandera La expresión torrada Gracias Chatu Guarrabaja Hostia Te salían Te salían Te salían Te salían Los macarrones tú ¿Qué pasa chavales? ¿Tú? ¿Habrá un sacerdote? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? El Undertaker tú ¿Pero él participa? Este participa, ¿no? El señor Cheto Ambos sí Jamcha parece un facha divorciado Un facha divorciado, ¿sabes? Como concepto No lo he visto, no me fío en Jamcha ¿Qué ha dicho Jung? ¡Se viene el Babidi! Corpatita y Grilin se convirtieron en piedra por Dabra Y el gran soñaman se revela ¡Viva Porta! Y sus cojones ¿Qué dice el Goku? Con la ureola, ¿tú? ¡Es verdad! ¡Mira el Jamcha, tú! Pero va muy japonés Es un facha japonés ¡Pero tú cuántos meses llevas un escrito! ¡Olé! ¡Grande, Isma! Muchas gracias, tío ¡Siete meses ya! ¡Let's go! Muchas gracias, tío ¡Hijo, tu puto hijo! Que sois iguales, tú El puto Goku, tío ¿Ese es mi hijo? Puto mal padre, tío Mal parío Bueno, está muerto Mucho no puedo hacer, la verdad Ni le da un abrazo Ni nada De fondo ¡Ah, ese es mi hijo, no! Buena, ¿qué pasa, chaval? Nada Ni se acerca Tú fíjate la squad, eh Aitana Pero ya se ha formado una squad guapa, tío El que estaba calvo ya no es calvo Tienen hijos todos Ya están mayores, tío Estos dos son como los típicos primos Que están en las comidas Dando por culo, ¿sabes? Mamá, ¿me puedes ir con el primo a jugar, sabes? Tus padres comiendo Y tú y dando por culo Piccolo sigue solo Hombre, Piccolo no tiene No tiene pareja No en Dragon Ball Z tampoco ¿Se viene relleno? No me jodas, tío Hostia, pero rellenazo, eh Reúnete con Trunks Ya ve que si se viene relleno, tú Se te cae el pito, eh Se te cae el pito ¿Dónde está Trunks? Ah, van al mercadillo Al mercadillo de los domingos, tú Nos compramos las Yeezy Y sale un Saibaman, ¿verdad? ¿O un enemigo? ¿Dónde está el niño? ¿Pero por qué me hacen andar Y darle al círculo otra vez? Dios mío, ponerme en un vídeo Pero niño, deja de correr Otra vez tengo que ir detrás, eh El hijo de puta ¿Dónde estás, tío? Y yo, Trun Te imagino Escondiéndose todo mal El puto niño, tío Tío, no le hagas esto a las madres, coño Qué sufrimiento el niño Bueno, ya ve tú A mí se me pierde Goten Y digo, bueno, ya matará al que le quiera Al que le quiera secuestrar lo mata O sea, que Hijo de puta El bullying, ¿eh? ¿Qué te hace? Son niños antibalas, literalmente Una bala Los niños estos Ven las balas a cámara lenta En plan, le puede disparar Con una puta ligera Que es que hacen Es que van así las balas Estos niños son inmortales, tío Persigue a Trunks ¿Dónde está el niño? Y mira cómo corre el niño, ¿sabes? Ahí están las madres Buen relleno, ¿eh? Lo que hice yo con mi hermana De esconderla en un cajón Qué cabrón El Trunks, ¿eh? ¡Vaca Cote! ¡Vaca Cote! Claro, si un super... Porque, por suerte Gohan, Goten Y Goku salieron bien Salieron educados Bueno, Goku al principio del tono, ¿no? Pero imagínate que te sale un niño Que es Saiyan Un puto Kani Y que le da por pelearse en el instituto Sería como un Skull Shooter Pero a puñetazo, ¿no? ¿Cómo controlas todo un puto niño Saiyan, ¿sabes? Si se te revela nada Es que estás muerta Y tu padre está muerto también A un Saiyan tonto, claro Imagínate Pero tú ponte que el puto Goten Es un porreta Y se pone en el instituto a liarla, ¿sabes? Es que no hay quien lo pare Literalmente Vamos para el estadio ya, ¿no? ¿Esto qué le pasa, tío? ¿Crees que venció a Célula con técnica Que Satán no hizo nada pesado? Vámonos ¡Se viene! Mientras tanto, Son Goku y los demás fueron al estadio Para la ronda de selección Vámonos El 90% son relleno, ¿eh? El hipopótamo ese No sé ni qué pinta ¿Quién fuma? El Broly ¡Ole el clover! Gracias, tío 21 meses Mil gracias, tío De verdad Grande clover Ah, pues ya está Venga Satán a la final Pues ya ve Así, de primera Súper injusto, ¿sabes? Hostia, hostia La he liado, ¿eh? Fuck La he liado Mira Eh, hay que hacer esto Hay minijuego de esto Dime que hay minijuego de esto, por favor Despegarle a la máquina No se juega, mierda Y así empezó el proceso No van a poner ni cuando se parte Hermano, ¿no me ponéis eso? A ver, es una tontería Pero mayores tonterías ponéis en este juego, ¿no? ¿Cómo se llamaba este tío? Shin y Kibito ¿Pero cómo era cuando se fusionaban? Kaito Shin Kaito Shin Eso, Kaito Shin Ay, gracias David Es bailarín de ballet Mira cómo tiene los dos pies Puedo darte la mano Shinito Se llama Shinito Ah, ellos apuntan también al torneo Spopovich Spopovich Es verdad Con la M Quedaos con eso La M de... Maricón La M Quedaos con la M de la frente, tío Ha, ¿no? Oh, ¿no? con la M de Marruecos ¡Hombre! Abandonaba a Piccolo, no me acuerdo yo de esto ¡Sudo! ¡Es la polla, tío! Está todo en español este juego Está doblado y nadie... ¡Sudo! ¡No me voy! ¡Videl y Spopovich! Aquí sí lo controlaremos, ¿no? No, tampoco El gran Kai Es el Kaioshin Y tú ahí diciendo ¿Quién coño es ese, tío? Hombre, no pasa desapercibido, la verdad Es un dios, ¿vale? Ese tío es un puto dios Y ha venido a... Pues no sé No me diga que ese tipo te está vacilando A ver, el puto Gutiuto gallito Pero no vamos a... Y yo no vamos a participar en el torneo, tío ¿Solo hay vídeo o qué? Toma decisiones raras este juego, tío Y no te ponen a Spopovich pegándole una paliza a Videl tampoco Ah, sí, sí, vale Es que soy importante, ¿no? Porque yo quiera ver a Videl a paliza El tío de la M este Vámonos Yo sí La M de machista ¡Videl a... ¡Videl a... ¡Videl a... Lo mejor que el padre Mister Satán Está en ese torneo Y ni se preocupa No se le ve preocupado ni nada Se preocupa algo Toma Ha muerto, ha muerto Ha tenido que morir Con ese puñetazo ¿Te imaginas, tío? Cuidado, cuidado Que el Gohan se descontrola Que ya pasó con células Descalificado YAMU Ah, es el otro calvo, vale Y no censuran eso Aunque le pisa la cabeza y no la gana, pero... Ah, toma por culo El puto nombre ruso Ni puto caso Te ha dejado un visto Pero exagerado Pide una camilla No, está bien Está bien No creo que haga falta una camilla La verdad Un ibuprofeno Y se le quita todo Chiquita paliza, ya ves Ya verás Es que... Aquí empieza lo guapo de la saga Bu Mírala tú Tú reventa Hace falta una tumba Dale una Dale una Yo encantado Ha dicho Yo encantado Mira la coño Que aproveche, fenómena Ahogadito No paro de escuchar cosas en español Tío No puedo centrarme en el puto japonés Los putos ojos Tío Es brutal A veces ¿Me acuerdo o no me acuerdo? A ver La semilla senzu esta Claro Eso era instantáneo ¿No? O sea Te la tomaba ahí Para adelante Pero No pasaba nada aquí Creía que sí Tío No me acuerdo En este torneo Se lía mucho Pero Ah mira Gohan contra el otro Kibito Es que el nombre Como de 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 barrio De un niño De un barrio De De Huelva Kibito Verdad Chiciendo ¿Eh? ¿Por qué Super Saiyajin ¿No? ¿Sorre ¿Tasuke Nal No? Te ¡Viva Huelva! ¡Ole Huelva! ¡Mata las cañas! Pero Si ya se te ve la cara Gohan Que más da ¿No? Voy a estar sordo No vale ni para oír Es que ni para escuchar Vale Es lo que está diciendo Y no tiene enfrente ¿Sabes? Ya días Maxiter Gracias por el Prime Tío O tía No sé O perro A lo menos ¿Sabes? No 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 Yo estoy ahora mismo Como la gente que no ha visto esto en su vida No sé lo que está pasando No sé por qué estos dos le están pidiendo ayuda al Gohan No tengo ni idea No me acuerdo ¿Esta gente fueron los que crearon el universo? No, no Son como los dioses supremos, ¿no? Gracias Noah, mata, mata Mira, gracias por los diez meses Grande, grandioso No, no he visto el super Claro que no lo he visto ¿Qué hace este con una concha de la playa? Y el otro con un botijo ¿Qué coño es esto? No me entero de él El otro mirando una concha a la playa, ¿sabes? En plan Con eso chupan Quita ¡Hostia! ¿Y yo le han censurado eso? Pero si no se ve nada Ya, pero hay otras cosas que si la censuran Y tampoco se ve nada Por eso digo Caya pinchazo en el costado, ¿eh? El otro ha paralizado a Gohan, ¿eh? Este tío ha hecho que Gohan pierda la energía Yo a las siete la mañana Os juro que me noto la garganta Necesito... Encima esta noche he pasado un frío Que no veía Me he levantado medio chungo Y me noto la garganta De tantas horas de directo Estos días que me estoy reventando la boca De tantas horas de directo ¿Es en este torneo? Sí, sí Lo vaya a flipar Es aquí lo de Vegetta, ¿no? Venga, coño Le chupan al malijo Y ni se inmuta Hombre, porque le ha dicho el otro Que le va a recuperar ya la energía, ¿sabes? Vegetta nunca ha muerto, ¿verdad? Lo mató Freezer, ¿no? En Freezer matan a Vegetta Son peones de alguien mucho mayor Atentos, ¿eh? Con esto es lo que está pasando ahora ¿Bibidi? No era Babidi Babidi, ¿no? Ah, era el padre Sí, vale Pero... ¡Salió una noche! Y crearon al monstruo Boo En otra galaxia O por ahí Lo que pasa es que, claro Esta gente se mueve por el espacio Como yo yendo de aquí al Mercadona Que no tienen dificulta ninguna, ¿sabes? No tienen problema, ¿vale? Hay mucho más vídeos en esta saga Que en las anteriores, parece Y el torneo que pasa Se ha paralizado La gente flipando Claro, se van ¿Sabes? La gente ha pagado entrada Por ver el torneo Y se ponen ahí a hablar Se piran Y la gente en plan Esto que mierda, ¿eh? ¿Eso es? De acuerdo 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 ¿Por qué ¿Por qué Budokai? O te han pillado La energía En realidad En Dragon Ball Esta gente nunca vive Tranquila Porque Como el universo Es Pues infinito ¿No? Y Es que Va a ver En la galaxia De tomar por el culo Va a salir un bicho nuevo Es que Las probabilidades De que haya malos Es continua Lo descubre ahora Gracias De telegames 15 meses Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Mucha gracia De verdad ¿Qué me hace tu padre Si es un nota Tío Babidi Babidi Como si fuese El malo Malísimo O sea O no queda nada Babidi Es el más mierda ¿No? Oh Que bonito Bibi Babidi Babidi Como en cenicienta Está aspirado en eso Que cbc Que cbc Ha salido como un gallo ¿No? Ha sido muy simulado Nadie se ha dado cuenta Pero esa como vuela Le ha enseñado Gohan ¿Cómo? Pues no sé Tío En plan Es humana Pero aprendió a volar Porque le ha enseñado Gohan Oye ¿Y Goku y compañía ¿Dónde coño están? Si él ha venido aquí Con el otro Con el kibito Aquí están ¿No? Ah no Esto es una secundaria Y esto es un mapa nuevo ¿No? Si Este mapa No lo tenía yo antes Vámonos ¿Y de entrenamiento Hay algo que hacer? Pregunto Soy nivel 58 No No hay nada que hacer Vámonos Pero ahora sale Babidi Es que me quiero acordar ¿Cuándo salía el da...? Ah vale Digo Me he metido mal en la misión ¿Sabes? Aquí estamos Toda la trupe Uh Se viene Se viene Ya me acuerdo de esto Eso es un mierda Hombre Míralo Feísimo El nota Hay algo que hay No hay nada que soy De hecho No hay nada que sorprende ¿Vamos allá? ¿Tabla? ¿No hay nada que ir? ¿Dónde? ¿Y para que salga la... ¿Entonces,どes, dos? ¿Ted dentro? ¿No hay nada que ir? ¿Cómo? ¿Todas? ¿Por qué? ¿Ted dentro? ¿Receptas? ¿Ted dentro? ¿Ted dentro? ¿Está? ¿De dentro? Ya había un enemigo así en Dragon Ball. Eso es un cojón. Babi Dee literalmente es un testículo. De hecho, tiene como bigotillo, ¿no? Mira, mira los pelillos. Mira los pelillos. Es un puto huevo. A la afuera. Solo quedan el cojón y el demonio. Y el rey demonio de Abra, este tío rojo, ¿de dónde viene? Es simplemente el rey de los demonios. Y ya está, ¿no? Lord Babi Dee. Del infierno. Ala. ¿Dónde está Kibito? Porque no lo veo, ¿eh? Qué asco, tío. Y te escupe, macho. Lo convirtió en piedra. Nada más que con escupilla, ¿ves? O sea, tío se tiene que lavar los dientes, macho. Gracias a Yuirti por el... Por los 300 bits. Muchas gracias. Siempre Krilin. Siempre le toca, eh, tío. Hay que matar a Dabra para que se... Desconviertan. Mala idea, ¿eh? Y Gohan, ¿tú qué? ¿Qué haces? Mirando, ve para allá, ¿no? Mira, mira, te dan toda la experiencia para Goku y para Vegeta, tío. Pero para Gohan, ¿no? Vegeta 63. Infíltrate en la nave de Mabidi. Mira estos dos aquí, todo tieso, ¿eh? Vale, vamos a intentar... En grupo. ¿No? No, en personajes, perdón. ¿Cómo tengo a Goku? Porque supongo que ya sí que podré mejorarle cosas, ¿no? Mira, 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 mira. Ah, esto es entrenando. Bueno, el Super Saiyan de nivel 2, tómalo. Vamos a mejorarle esto también. Ya que estamos, le subimos todo eso. Aunque tenemos entrenamientos disponibles con Goku, ¿eh? Y esto se lo subo también. Guay. Vale. Este ya está, ¿no? Y ahora, Vegeta, ¿tú qué? ¿Cómo vas? Vegeta también tiene cosillas para mejorar. El Cañón Garly de nivel 3. El Big Bang de nivel 2. Esta mierda. Aquella mierda y la otra mierda. Ole, que ole, que ole. Lo tenemos todo ya, ¿eh? Bueno, me falta uno aquí abajo, que no sé ni lo que es esto. Pero lo voy a mejorar también. El Super Saiyan de nivel 2 mejorado también. ¡Ole! ¿Qué más? Faltó una. ¿Dónde? Una en Goku. Perdón, no la he visto. Son Gohan, está bien, ¿no? Me falta una habilidad en Goku. Ya vas a empezar con los menús. Hermanos, si tienes la capacidad de atención de una mosca, no pasa nada, ¿sabes? Pero este juego, como cualquier otro, hay que meterse en menú y hace cosas, tío. Ah, es verdad, me faltaba esta, tío. El Kamehameha guiado. Aunque ni lo uso, ¿eh? Es que este ataque no lo uso, tío. Y ya rollo las pasivas y tal. Mira, le puedo meter esto también, el instinto de combate. Al Son Gohan le puedo meter algo. A la izquierda. Hostia, pues no lo he visto, tío. Un segundo. Y son Goku. ¿Qué pasa, tío? Mira, mira, mira toda la mierda que le puedo meter a este hombre, tío. ¿A Goku o a Vegeta? ¿Os referís de Vegeta? Sí. Un golpe destructivo este. Ya está, ¿no? Es que como alejo la cámara no me entero muy bien. Vale, ya está. Y a Goku también me habéis dicho. A los dos. Sí, es verdad. Tenéis una vista que... Cuidado, ¿eh? ¿Y Gohan qué? Este va bien. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Ya está, ¿no? Hemos acabado. Pero... Está muerto, ¿eh? Tenemos aquí los entrenamientos. Y ya voy con Goku y con Vegeta. Entonces puedo hacer los entrenamientos con ellos. ¿Conviene o no conviene? ¿Qué ataques voy a aprender? Mira, mira, Goku. Nivel 40. Esto me lo hago con el... Mira, la bomba de energía EXO. ¿Os acordáis? Somos nivel 60 y pico. Esto me lo hago yo con el nabo. Ya ves. Me van a hacer uno de daño. Mira la vida como le baja, chaval. De tres puñetazos, ¿eh? Atención. Grande, Lusito. Muchas gracias, tío. Por el medio año ya. Grande. Espérate, espérate, espérate. Espérate, párate. Mira, mira la vida, mira la vida, mira la vida. Esto es ridículo, o sea. Esto es mochornoso. ¿Cómo va, hostia? ¿Muerto? Nos hacemos esto y nos equipamos la bomba de energía esta en vez de la que tenemos, ¿sabes? Es que al final esto está de puta madre tenerlo. Y como le saco mucho nivel me lo hago fácil. Me hacen uno de daño, ¿sabes? Es que no... Ni me voy a transformar en Super Saiyan ni nada, tío. Mola que hasta ahí abajo a la derecha, donde te pone la vida y tal, mantengas la oreola, ¿sabes? ¿No ha muerto? Sí, Goku está muerto. Pero la divina baba le permite volver al mundo de los vivos durante 24 horas, durante un día. Por eso está aquí, pero está muerto en realidad. Es posible en el mundo de Dragon Ball estas cosas. ¿Puede volver al morir? Un día solo puede. Le traen del mundo de los muertos al mundo de los vivos 24 horas y luego se vuelve a morir. Bueno, sigue muerto. La divina papaya. ¿What? Vale, tenemos la bomba de energía X. En Songua no tenemos nada y en Vegetta tenemos el destello final, que debería desbloquearlo. Desbloqueo el destello final para Vegetta y ya está, ¿vale? Vamos a hacer esto, que me hace falta. Y me lo equipo y me piro a por Babidi... No, a por Dabra, perdón. Vámonos. El final flash, tío. Si no tenemos ese ataque, vaya mierda, ¿sabes? Pim, pam. Toma el cacito, pim, pam. ¿Dónde iba, bro? Muerto, tú. De un puto cañón garlic de eso, eh. No, 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 no. Uno de daño, tío. Es que es exagerado. Soy Jesucristo ahora mismo contra esta gente, tío. Cuatro millones de vidas, eh. ¿Te va a pasar buentero? Sí, es mi intención. Pasarme buentero. Estoy haciéndome los entrenamientos estos para desbloquear las habilidades que, joder, que están guapas y que no tengo. Y ya sigo con la historia. Eso lo tenemos ahí al lado. Grande, compa. Viva Girona, hostia. Madre de Dios. El daño que hace esto, tú. Para de moverte, te voy a meter la boca con esto. ¡Y cabrón! Metele un Big Bang. Vale, un momento. Espérate. Espérate, porque cuando se ponen en rojo es insoportable, tío. Ya está, me lo he cargado. Es que, para que vean la diferencia a nivel que tengo, que menos cargo, vamos. Vale, pues ya estaría. Vámonos de aquí. Vamos a equipar las habilidades estas que no las he equipado. Goku, te quito la bomba de energía y te pongo la bomba de energía X. Y Vegeta, te quito... ¿Qué le quito a Vegeta, tío? Le quito el ataque masivo. Y le pongo el destello final. ¡El Garlic fuera! Le voy a quitar el ataque masivo, tío. Vámonos. A por Dabra, tú. A reventarle la boca a hostias. Let's go. Ah, toca hablar con él. Toca interazuda con la nave. Vámonos. Todavía no... No, todavía no aparece Buu, lógicamente. Ahora veréis. Vegeta parece que va en pijama. Verá, Vegeta en esta saga... Bastante guapo, la verdad. Un poco capullo, pero muy guapo, tío. El puto pringado este con los labios de... Con los labios de negra. Qué cachondeito, tú. Un poco capullo, tío. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nos teletransporta, toma por culo, ¿no? Vale. ¡Para, pa! Vámonos, Vegeta. Dale la boca. Voy directamente a Super Saiyan, ¿eh? Me dejo de tonterías. Tres millones de vida tiene este hombre. Goten tiene más vida que este tío. O sea que... Cuidado. Ni se mueve el cabrón, ¿eh? Ah, le iba a hacer Final Flash, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacérselo. Me cago en mi... No dice Final Flash ni nada. Bueno, lo tiene que decir en japonés, ¿no? Pero... Disparo de francotirador. ¡Qué cojón! Ya ha nacido el otro hijo de Goku, claro. Goten. Entre lo que estáis viendo ahora mismo. Y Célula han pasado siete años de diferencia. El niño ha nacido, ha crecido. Va al colegio. Hostias. No, no, no. Párate. No me saca mucha diferencia de vida, por lo menos, ¿eh? Buu tiene que estar al caer. Ahora lo veréis. Este tío es un esbirro de mierda que no vale para nada. Y ahora lo veréis. Y con Buu vais a flipar los que nunca lo hayáis visto, tío. Bueno, no voy a hacer spoiler tampoco, pero está guapo. El enemigo está guapo. Hermano, me está reventando, ¿eh? ¿Me ha matado? Grande, Danning. ¿Cómo me ha matado? ¿Pero qué ataque es ese que quita tanta vida? Ah, hostia. Eso quita, ¿eh? Vale, vale. Es que eso quita vida, claro. Vamos ahí, guapo. No me tengo que confiar con los disparos de Frank que he tirado esos, tío. Y como me da unos pocos, me revienta. Eso, eso, eso. El disparo ese. A mí no me ha matado, tonto. Vale. 50.000 ahora estando... Aún estando cubierto, ¿eh? Uh, perfecto. Es mío. Es mío este tío, ¿eh? Es verdad que cambia la animación. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! 100.000 de una hostia me quita, ¿eh? Ya está, ya está muerto. Uy, la quemada en un momento, ¿eh? En un momentito. ¡Hostia! Ha hecho ya, ya veré. Vale, vale, vale. El disparo de Frank que he tirado a ese triple. Que hace, quita un huevo de vida, tío. Antes me he confiado... No me he convertido en Super Saiyan. No, es que he dicho yo, ¿para qué? Vámonos. Uno menos. Volvemos a la... Nave de Buu. En la serie se cargaba este tío con el pito, ¿no? Vamos para abajo. Se viene, tío. Es que en realidad esta saga... Y yo siempre empiezo la saga... La de Freezer la empecé motivado porque dije... Yo, es de las que más me gustan. Y la de Célula también. Pero la de Buu y la de los Saiyan era como bueno. Pero en realidad la saga de Buu... Es un puntazo también, tío. Ah, bueno. Estos son los dos... Estas gentes son los obstáculos un poco antes de llegar. Pero vaya, son mierdas también, ¿no? Estos son unos mierdas, tío. A mí no me parece la mejor... Pero... Me mola mucho esta saga a mí. Ya con... Cuatro millones de vida, loco. Hostia, qué pedazo de bicho, ¿no? Le acabo de curar, ¿verdad? No me lo puedo creer. Le acabo de curar. Pero bastísimo además, ¿no? Párate que me transformo. No puedo tirar nunca me ha, me ha, nunca. ¿Me lo va a absorber? Hostia, pues sí. Me lo absorbe siempre el cabrón, ¿eh? Hermano, qué cojones. Hostia, cuidado con este tío, ¿eh? ¿Sabes lo pedo? Que este tío va a ser más difícil que el propio Buu. ¿Qué os jugáis? Me va a costar me a cargarme a este tío, Cabu. ¿Qué ataques tengo de golpes físicos? Golpes meteóricos. Vamos a eso. Hermano, que te he dado. Gracias, Don Pepinos. Bien. Voy a tener que spamear ese ataque como un cerdo, ¿eh? Hostia, no le hago daño, ¿eh? O sea, no se inmuta con mis golpes, tío. Te está destrozando un bicho de piscina. Literal. No veo. Vamos. Venga, coño, por Dios. Es que aunque te pongas en Mega Super Saiyan y tal, da igual. Es que no te hacen caso, tío. No me lo creo. Venga, coño, para abajo. Vaya lagazo, está pegando el fuego, ¿eh? Dos millones de vida, ¿eh? Todavía queda, todavía queda camino. No hay que lanzar... Me va a matar. Semillas, sensu, pero vaya. Del tirón. Vale, vale. Es la semilla, cabrones. Mira, solo tengo 5. En todo el puto juego. Joder. Las semillas dijimos que valían. Las pociones, no. Pociones tengo 80. O sea, pociones, no. Semillas, sensu, tienen sentido dentro de la historia y todo el rollo. Estoy aquí excusándome, exactamente. Me suda la polla también. Hostia, cuidado con el bicho este, ¿eh? Es que la putada de que no puedas hacerle Kamehameha y tal. Me voy a transformar en Super Saiyan porque es que le está sudando el pido un poco todo. Vamos. Vale. Vale. Hermano, ¿os acordáis del coñazo que dio el androide 20, tío? El viejo ese que no paraba de enganchar ni robarnos vidas. Qué puto coñazo de bicho, tío. Y este es más o menos lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque... Pero eso, le tiras una onda y se cura, ¿sabes? Vamos. ¿No tienes Super Saiyan 2? ¿No te has equipado en Super Saiyan 2? Pero si todavía no me he convertido en Super Saiyan 2, tío. En la serie todavía aquí no se ha convertido en Super Saiyan 2, ¿no? Todavía falta, tío. Me está reventando, ¿eh? Me está reventando y no se está hablando mucho de eso. Joder, hermano. Es más difícil esta pelea que Cérula, ¿sabes? Bueno, más difícil no. Más coñazo, ¿no? Puedo morir, ¿eh? Goku, 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 Goku. Digo, muero otra vez. Dos millones y medio de experiencia, chaval. Digo, me mata otra vez, tú. Ahora sí. Va a ser débil, dice. Míralo. El puto... Es que es un testículo, tío. ¡Grande Redentor! M-O-S-C-U. Por la cara es lo que es, no, tío. Dabra es chungo. Y más depilado. Ahí está, depilado por una parte sola. ¿What? Dabra. Vámonos. ¿Este tío es difícil? Ponte a lo de Super Saiyan 2, que no se puede. Atacadme todos, ¿sabes? Se puede, pero ¿y en qué momento se ha transformado Goku en Super Saiyan 2, tío? O sea, que yo lo haya visto. Está casi al nivel de un Super Saiyan 2 en la serie, supuestamente ya. Pero a mí no me ha puesto ningún mensaje el juego de... Ya tienes el Super Saiyan 2 disponible, ¿sabes? Por eso lo digo. Si no, ahora lo miro. Personajes. Goku. Que no tengo el Super Saiyan 2. ¿No lo veis? Solo tengo el Kaioken y el Super Saiyan. Era contra Vegetta Maricón, sí. Vegetta con la M. ¿Qué? Claro, es verdad. En el chat alguien dice algo. Sí, sí, eso es... El fenómeno bola de nieve, tío. Alguien en el chat ahora mismo dice, ¿árbol? Y ya verá como todo el mundo empieza a decir árbol. Bueno, ya porque lo he dicho yo, pero me entendéis. El Super Saiyan 2 es cuando... Bueno, ya después, ahora lo veréis. Es que la transformación de Super Saiyan 2 es un poco... Yo que sé. Como la mala la otra, la 3 esa. Estoy espameando el círculo como un cabrón, ¿eh? Uy, que tenía la espadita, es verdad. La espadita. No me lo creo. Hostia, la que me ha quitado. Hostia, lo que quita es ese ataque. Venga, coño. Corre, que está a punto del aturdimiento. Está a punto del aturdimiento. Vamos. ¡No! ¡Que se recupera! La banda sonora, ¿eh? ¡No! Por puto... Begocéntrico, ¿no? ¿Cómo se dice? Por ser un Bullas, tío. Por ser un puto Bullas me ha pasado esto. ¡Vamos! Buah, para la vida que quito paso, tío. Prefiero... Pillar energía. No. Bueno, 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 bueno. Hostia. Esto me ha pasado por ansias, ¿eh? Venga, coño. Que te estoy haciendo un superataque especial, ¿no? ¿Por qué no me haces ni puto...? Menos mal que eso no me ha dado, ¿eh? Señores, ¿lo podemos hacer sin curarnos? Pero, ¿por qué no? Le he dado. Me da eso y me mata, ¿eh? Me va a matar. Es imposible que me haga esto. Me he tomado las semillas, lógicamente. Lo malo es que me estoy quedando sin semillas. Y me queda Bull y toda esta gente, o sea... Le ha subido la polla a eso, ¿eh? Hostia. Gracias, locomotora, tío. No puedo mirar ahora. O sea, ahora mismo me tiene que subar la polla todo. Menos la pelea. ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! Joder, con Dabra, ¿eh? Madre mía, la que le he esquivado. ¡Ay, qué cabrón! No tengo aquí otra vez, tío. Nada más. Está on, ¿eh? Hostia, lo que cuesta este hombre. Es difícil, es difícil, ¿eh, tío? Ve a buscar más. Más semillas debería ir. ¿Se viene ahora? No sé si se viene ahora. Tengo que mirar lo de los niveles. Tengo que mirar lo de las habilidades. Y debería ir a recoger más semillas. Si el Corrin tiene semillas en la atalaya, tío. ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Niño! ¡Ah, los niños aquí! Hostia, estos niños eran importantes. En Buu también. Es que, claro, me empiezan a venir cosas a la cabeza. Tiene coliosis. Es verdad que se motivan. Este manga sí lo tenía. A partir de aquí tenía yo el manga. Me acuerdo que esto yo lo leí. Otaku. Ah, los putos niños estos, tío. Si están con la edad que tienen, tío. Goku mataba pescado de una patada y le costaba, ¿sabes? Y con la puta edad que tiene el Goten, ya super saiyan. Ya están, son super dotados, tío. Y Gohan aquí estaba sufriendo. Atención. Vámonos. Llegó un punto que era super saiyan, un puto pringado, claro. Porque, además, los malos que venían estaban también mucho más chetos, ¿sabes? ¿What? ¿Dónde iba? Ah, amigo. Vale, entonces se viene. Atención, eh. Se viene Vegetta Maricón. Mira la cara de emocionado que tiene, tío. Tiene cara de putero, ¿no? Este bicho, tío. En esa cápsula, ¿veis? Este cerebro raro. Ahí está metido. Se viene. Ay, que me duele el peso. Y como quiere poner Al límite el poder El subnormal este Porque es que es un subnormal Se deja controlar, ¿sabes? Porque dice, hostia, que me va a hacer más fuerte Pues venga Así que ahí está Vegetta es mi palabra ¿Un millón? Bueno, ya no es tanto, un millón, tío Babidi hechiza a Vegetta con su magia negra Quien se convierte en una máquina de matar Desafía a Son Goku Que no tiene más remedio Que enfrentarse al fortísimo príncipe de los Saiyans Y aquí hay como una especie de segunda parte De Goku contra Vegetta Como ya lo hubo en los Saiyans ¿Qué hace? Hostia, ¿es verdad ya era esto? Adiós Se lía Tú imagínate Haber pagado entrada para estar ahí Imagínatelo O sea, se ha dejado nominar por el poder Pero en realidad Tiene control sobre sí mismo ¡Villita! ¡Uy! Ahí ha muerto mucha gente Ahí ha muerto mucha gente Pero no era así, ¿no? Ahora, ahora La polla, tío Gracias, Mariotama Era así, era así, pero Lo han cambiado porque Hacía eso Y Goku como que seguía sin querer Un momento Pero Vegetta no hacía así Y para provocar a Goku Hacía ¡Bum! Y se cargaba gente Aposta a él Tiraba una bola Como diciendo Goku, como no lucha contra mí Me sigo cargando gente Aquí no ha salido así, ¿no? Es como que Le ha tirado a Goku Se ha cubierto La han cambiado, ¿no? Claro, pero eso era muy vasto Es verdad Es que se veía A la gente volando Y todo, ¿sabes? En plan de todo el mundo muerto Mira la pena Mira la pena No, a la gente Que la gente Ni ha ayudado A la gente No, 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 no Puicion de tu No, no, no ¿De qué es lo que Si ha de ESPITO ¡VAMIDIES! 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 ¡Vamos a perder el lugar! ¡Vamos a trabar a Begita! ¡Vamos a jugar a Begita! ¡Es que no esperas! Oh, vale ¿Te quita? Ah Me creía Se ha cagado, ¿eh? ¿Cómo se ha ido, tío? Vale, vale Esto en el avenido es más tenso, ¿sí? Aquí está como un poco, ¿eh? Un poco Está bien Vámonos Se viene peleaza, ¿eh? Que no te hace caso, cojón feo Ah, ¿ahora sí le convence? ¿Qué es esta disco? ¿Nanio? No veas, ¿eh? Tienes fuerza de voluntad, cabrón Vaya culo, tú Vámonos ¿Cuáles son los DLC? Todavía no hay ninguno, ¿no? Ah, y los trae con ellos ¿Cómo? ¿Ve dónde está Monstruo Vegetta? En este combate Donde Goku se convierte en Super Saiyan 2, ¿no? No, antes Vale, tengo algo que hacer De mejorarme al tío, quiero decir Oye, ¿puedo comer, no? Tengo un montón de comida Que nunca uso Me voy a comer esta mierda No, me decís que no se acumula, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué no puedo bajar? What? Oye, ¿qué está pasando? ¿Hola? Solo puedo comer Pero no puedo bajar Ni dar al R1 Ni nada Por la cara Vamos Por lo menos he pillado Un poco más de... Tendría que haber ido Por las semillas ¡Mierda! Ahora es Super Saiyan 2, ¿no? Esta pelea está guapísima, tío O sea, aquí en el videojuego Pues lógicamente Peleo yo o no Pero en el anime Y en el manga Esta pelea es la polla, tío Soy Super Saiyan 2 Ahora mismo, ¿no? ¿Siete millones de vidas? Pero estamos tontos ¡Come pito, loco! Vámonos Aquí es donde empieza a sonar Link Impar, ¿no? En los vídeos de YouTube Sí, tío Uf No es un parguela Vegetta en esta saga, ¿eh? En esta saga Vegetta es la hostia, tío De hecho, es la saga Donde a mí más me gusta Vegetta personalmente Porque en el resto Es como un poco ¡Ah! Quiero ser fuerte Quiero ser fuerte Aquí como que se deja llevar Se le va la puta olla Me va a reventar, por cierto Me ha reventado ¿Estoy Super Saiyan 2 o no? ¿Estoy diablo? Bueno, bueno Pero eres tonto Precarga aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca había tenido un choque De estos de energía ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Qué tonto! Lada la piedra ¡Gilipollas! ¡Hostia! 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 Dios, los puñetazos De este hombre Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Bien, le he cortado El Big Bang Una mierda Le he cortado El Big Bang Cuidado Cuidado, nos alejamos Él me ha pegado una patada Vuelvo, le meto Cabrón ¡No! Pero por Dios Que te estoy tirando un Kamehameha En la boca, tío Pero Dios mío de mi vida Ah, que el destello final Gana el Kamehameha ¿No? Venga, que sí Que sí Lo que tú quieras Ataque super Big Bang Y me lo atrevía Si me da Pues muy bien Eh, me está Hermano, hermano La bola X Es verdad Que la desbloqueé Cuidado, que se carga ¡Ahora! ¡Vamos! Me acabo de reventar Hermano, ¿es en serio? ¡Pata! Marco, pata No puedo hacer otra cosa, eh Nada, nada Si me dejo de... No me lo creo No, 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 no No veo, no veo nada No sé qué está pasando No sé qué está pasando Me ha roto la guardia Estoy muerto No veo nada, tío Eh, hola Esta cámara de puta mierda es, tío No me lo puedo creer, tío No veo nada ¿Pero qué está pasando? ¿Qué cojones me está pasando? Eh, hola ¿Pero qué cámara de mierda es esta, tío? ¡Hostia, que regueve! Me ha tomado por culo, chaval Dios, digo, me mata, eh Sin semilla y sin nada Lo hemos podido hacer Acabé formando una familia Y el tío todo picado Ah, sí Ah, sí Puto Andrea Estuvo siempre igualada esta pelea En el manga y en el anime y tal Sí, pero aquí, pues bueno Tienes que ganar, ¿no? Porque si no, no avanzas en la historia, tío Mientras tanto, Babidi decidió a proteger de todo daño La esfera que cerraba el monstruo Boo Puso manos a la obra a sus esbirros De esto no me acuerdo Ah, sí Estoy intentando acordarme, eh Claro, en la pelea con Goku Ha pillado la energía Porque Vegetta está de su lado ¿Por qué como una energía de este momento? ¿No? Los padres Han superado el nivel de Super Saiyajin Cuando ves el móvil por la mañana ¡FULL POWER! Estamos muertísimos todos, tío Sí, sí Tira, tira Tira todos los Kamehameha que tú quieras, tú Ya ves tú de lo que sirve eso, ¿sabes? ¡Marco, patá! ¿Cómo lo llaman? Majin Boo Eso Te imaginas que Boo muere con un puto Kamehameha to Pocho, ¿sabes? Bueno, Pocho, ¿no? Pero me entendéis Fin del juego, ya está, ¿sabes? Boo no está S-Samajiiki K-Kureyagate K-Koreyagate K-Koreyagate Bueno, putos ciegos El puto humo Y aparece el gordo este Que esto mierda Y dice, tú y yo Esto es el enemigo más fuerte del mundo, tío Es que es para reírse, ¿sabes? El puto Boo, tío El Boo es humo de cachimba Surge de eso Del poder de las cachimbas, tío Es que parece todo simpático, ¿sabes? Bueno, parece un bicho simpático Que va para ayudarte La capa a mí me sobra, ¿no? Bueno, no, en verdad No sé Es verdad Parece el niño de pilotes, tío Mira los puños que tiene Mabilito pequeño, ¿sabes? Mira las manitas que tiene Y la cara de cojón Arcano en la Red Bull de 2007 Hostia, tío Y conforme avance esta saga Se verá el arcano de ahora, ¿no? ¿Cómo se llama la canción esta que ha sacado, coño? No me acuerdo, tío La mierda esa de... No me sale Eso No me sale El temible demonio de la destrucción El monstruo Boo Ojalá puede controlar a Boo, ¿no? Está censurado Pero no mucho Le mete los dedos en el ojo, ¿eh? Le mete los dedos en el ojo Bastísimo No sale sangre, pero Lo mismo decía Y con célula, tío Que era demasiado fuerte Estamos perdiditos Con ese traje Que lleva Gohan ahora mismo Tan ceñido Se le notan hasta los abdominales Se le tiene que notar El pito y los huevos Perfecto O sea Pero perfecto Se tiene que... En plan la silueta Del pito Y de los testículos Se tiene que notar Perfecto Porque se le notan Es que hasta los abdominales, tío Ah, no tiene Tiene 16 años aquí Gohan Tiene pitote ya Que te hace caso, Babidi Te hace caso Espérate Atención Que Boo parece como Medio tonto, ¿no? En plan Vamos a luchar con él Reúnete con el monstruo, Boo Las semillas, ¿no? Voy a por ellas en un momento No puedo ir a por las semillas No puedo ir a por las semillas Focky, focky Pues nada, señores A pegarnos con Boo sin semillas Bueno, no tengo alguno, ¿no? Tengo alguna semilla No tengo, tío No tengo semillas ¿Y cómo voy de vida? Voy full, ¿no? Ah, no voy full Cuatro semillas tengo Cinco millones de vida Eh... He empezado ¿Dónde está? ¿Dónde está Boo? ¿Dónde está Boo? ¿Con lo gordo que hay que uno le da? Bola Megatón Se lo comió Nivel 67 y yo voy nivel 59 Me revienta, ¿no? ¿Y cómo soy Super Saiyan 2, pero? No me lo creo, tío ¡Dar una mosca buena, hombre! ¿Qué hace Boo? Cuatro mil incluso cubierto, eh Vale, tengo que recargar aquí Tengo que recargar aquí Bien Vale Poquito a poco, ¿eh? La voy camelando Grande Clover Me cago en la puta Hostia, la que me ha dado, eh Me acaba de quitar un millón de vida Pero así Con el pito Vale No tengo un ataque que le quite mucha vida todavía, tío Vamos No me... Pero que ridículo Hay que recargar aquí Estoy en Super Saiyan 2 ¿Qué va? No estoy en Super Saiyan 2 Vale Mi objetivo Mi única esperanza es meterme en Super Saiyan 2 Recargar la energía a tope Mandarle un poco Toma por culo a este hombre Ahí Recargar a tope Gracias, Juan Master Y hacer esto, tío Sí, hombre Lo que tú digas Lo que tú digas, loco Pero Si eso me da, estoy muerto Mejor, ¿no? Dos millones setecientos Vale, vale, vale Puñetazo a Megatón No, por favor Te lo pido Bueno, bueno Ese puñetazo Cuidado, güey No, Megatón Párate, párate Que me levante Hola, Bu Oye, la vamos bastante bien, ¿no? O sea, bastante bien Estoy sufriendo Que te cagas Estoy comiendo picha Sí, sí No, estoy jugando con mando ¿Cómo voy a jugar con teclado esto, tío? Jugar con teclado Es hiperincómodo, tío Está súper mal hecho A la V Es para sprintar O sea, que Por eso te lo digo todo No me pegues Vamos Que le rompen la guardia, coño Tanta puta mierda ¿Vale? Bien Bien ¿Qué pasa? ¿Por qué me deslizo para abajo? Párate Bien ¿Vale? ¡Muerde! ¡Párate, párate, párate! ¡Let's go! Vaya tanque, ¿eh? Es un tanque este tío Y no me lo creo ni yo Algunas esquives que he hecho y tal Me han hecho ganada Vaya, si no me mata este tío Pero es fácil, además Quita un montón de vida, ¿eh? Nos fuimos pa' Madrid Sin remordimiento Ya estaría Para lo que ha servido Ahí estamos Mira lo reventadísimo, ¿eh? Y este también Va al suelo Cuidado Cuidado Que los niños son la esperanza, ¿eh? Eso dicen ¿Cuál es el monstruo? ¿Cuál crees? Le ganas Pero pierde, exactamente Ah, este no moría Ah, vale, sí Sí, sí moría Sí moría La muerte dulce La llaman ¡Hombre! ¡Hombre! Y ya está Así es este tío Increíblemente fuerte Pero mata a la gente De forma todo ridícula Te mete el dedo en los ojos Te convierte en galleta Entonces no es espectacular Claro, ahora esto se Vuelve en el estado normal Si el otro ha muerto ¿No lo convertía en chicle? Adabra no Adabra en galleta Falete rosa Es que puya rosa Joder, llegáis tarde, ¿eh, macho? Os entraréis de las cosas tarde Tío Ya ha merendado Ya está lleno Ah, este no se lo comía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Unos minutos antes ¿What? Párate, párate Le dijo Hostia, ¿por qué no hacer un vídeo de esto? Esto estaba guapo Oh, ahora sí que se viene Es verdad Ya me acuerdo de esto Esto, aquí tiene un gesto guay vegeta Porque es como Yo he ayudado a revivirlo Yo me lo cargo Es mi responsabilidad Pero claro Aunque tenga orgullo Sigue teniendo ahí Ahora sí, ¿ves? Super Saiyan 2 De hecho me lo tengo que equipar, ¿verdad? No está equipado Ah, sí está Te lo ponen Y Super Saiyan porque no puedo No se puede usar en esta historia Vale, pues nada Y las pasivas las tengo bien, ¿no? Me falta aquí un hueco de una pasiva Pero vale Y nada Soy nivel 65 Esto ya lo hemos visto todo, ¿verdad? No Aquí hay cosas sin mejorar ¿Qué cojones? Porque tengo cosas aquí sin mejorar Vale Esto es entrenando Esto es entrenando también Esto de aquí Esto de aquí Y ya estaría Semillas No me va a dejar, ¿eh? Ya verás Le doy mapa No puedo ir al mapa del mundo Menos mal que no he gastado semillas Contra Bu Ni contra el otro, ¿eh? No puedo ir a por semillas Vamos a por el monstruo Bu Se viene Una de las mejores peleas De esta De esta parte de Dragon Ball, tío ¿Son Guara muerto? Ah, vale Y esa bomba era el Vegeta Que se carga la nave, ¿verdad? ¡Mi coche! Y yo ¿Se carga Song Gohan? Grande Margror Que cabrón Te he cagado el otro, tío ¡Buf! Cuidado ¿Qué nivel soy yo? 65, 68 4 millones de vida Y yo 5 millones Bien Vale Vale Párate, párate Es una broma con cámara oculta, ¿eh? Vale Al menos ya no sabemos los ataques y tal Porque ya hemos luchado contra él, ¿sabes? Entonces, guay Mierda, le he cagado Ah, ponle para el ataque Big Bang Attack ¿Otro? ¡Ata! Me cago en la puta Me cago en la puta Me dio para él de cara, ¿eh? Vamos 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 a tope Dios Vaya puñetazos ¿En serio? Vamos Coño Coño ¿Por qué baila? ¿Por qué baila? ¿El rayo caramelo, no? Me llega ya Me ha convertido en chicle Oh, Dios mío Uh, qué mal esta pelea, ¿eh? Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Tírale Big Bang Attack Con el círculo, coño Bien Nah, está muertísimo, tío Gracias, Iscrab Está muertísimo este tío Tres Big Bang Attack seguidos, ¿eh? Big Bang Attack, ¿sabes? Pero, pero muerte ¿Eso es gilipollas o mongolo? Me iba a matar Si no era mí, ¿eh? ¿Me llega a dar su ataque Antes de yo matarlo? Dios Se viene Se viene, ahora sí Atención a esto Me rayo a muerte, Itana Oh, esto está guapísimo Pero lo van a censurar Ah, está censurado Lo parte por la mitad En realidad lo parte por la mitad Cae entero Pero lo ha partido por la mitad De una hostia Lo decapita, no Lo parte por la mitad, creo Gracias, Andrés Por esos diez meses, tío ¡Ole los niños, chicos! Y MC Aceite Gran nombre de rapero, tío Gracias por el Prime Se lo ha llevado un sopapo Grande, loco Grande, loco Gracias por el regalito, tío Trunks Tiene que ole a Sudol Vegetta y a Tierra Tiene que ole a Campo, tío ¿Cuántos meses lleva suscrito? Gracias, Mario Reverter Hacía un Mario Reverter Y ahora verás Después del abrazo Toma, hostia ¿Tú quieres otro? Toma Llévatelo que va a salpicar El puto El puto Boo, tío Con Boo jugaron mucho Con que parecía una cosa adorable Y como se mueve De lo que habla y tal Pero en... Como habla y eso quiero decir Pero en realidad A su vez Es también... Da cague por todo el poder que tiene Bueno, con este Boo Quiero decir Claro, con el gordo Boo gordo Muchas gracias Y Vegetta decía Si me muero Entreno con Goku Se vaya al infierno de cabeza No vaya al cielo Que guapo, Chava ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Grande Zarkash Muchas gracias Buena Clover Click rápido Adiós Vegetta Se ha convertido en yeso ¿Qué ha pasado? Ya verá cuando llegue Te va a reír Te va a partir el culo Era el mejor youtuber Era constante, trabajador Humilde, sobre todo era humilde Vegetta, era muy humilde Una pena Karmalan seguirá para adelante Supongo, vamos ¿Este tío sigue vivo? Que en realidad está partido por la mitad Agonizando Vegetta se acaba de matar Para absolutamente nada Para absolutamente nada Blaster Chus 31 meses tío Vas a ser también de los primeros en llegar a los 3 años suscritos Que barbaridad Muchas gracias De verdad tío Iván Navarro Bienvenido tío Está el que lleva un montón Y el nuevo Uno después de otro Y MJ2010 Para después el Prime ¡Ole Orlo Maricón! Gracias por los bits ¿Por qué has donado bits tío? 200 bits que los tenía ahí Residuales ¿no? Y yo creo que te gustaría este juego Simplemente Sé que lo devolviste y tal Pero simplemente por los directos y tal Parece que estoy viendo la puta serie ¿Sabes? Si te molaba y tal Simplemente por eso te gustaba Pero claro A nivel de gameplay Es verdad que no No tiene mucho Exactamente Se ha matado para nada Aquí empieza ya el tema De la... Los pendientes de Potala No, los pendientes Es aquí ¿no? O sea Aquí no es Más tarde Pero es en esta saga ¿no? Aparte de las De las fusiones y tal Los pendientes ¿Cómo lo decís tío? Potala Potara Potala Potala ¿no? Los pendientes de Potala Con acento en la A Con R Potara Anda ya A costarse Potala Con L De Porta Los pendientes de Porta Tío Buenos días Goku Bienvenido ¿Cuánto le queda a Goku? Porque ya... Esto ya serán las 6 y 7 de la tarde Ya estaremos a media tarde Goku pues está un día En el mundo de los vivos Aquí le quedarían pocas horas ¿no? Se tenía que dar bulla tío Míralo Oh puedo pillar Mira ya tenemos Super Saiyan 2 Puedo pillar Vale Vamos a por las semillas tú Zona del gran desierto What? Eso que zona es Vamos rápidamente para abajo A pillar las semillas Porque tenemos ahora Combate chungo Y volvemos para arriba A la atalaya Toda la saga de Butra Corre en 24 horas Y yo porque se ve aquí También al personaje tío En plan las líneas y tal Qué guapo tío Dame semillas Tres No me ha dado mucho eh cabrón Hijo puta Mano Echale más agua a eso ¿Cuánto tarda en crecer una semilla? Loco Me tiro 30 horas Sin venir a por semilla Y me da dos O sea Estás hincando el toro Buenas tardes Joder macho Qué velocidad No le metí un cabezazo al popó Este en la boca Ni Hombre vivo no estoy Dende curó las heridas de Goku A quien luego pusieron al corriente Sobre todo lo que había ocurrido ¿Y el Kaioshin dónde está? En su ca... Ah está muñeco Hombre tú no puedes hacer nada contra Buu Vegetta muerto Se viene Ya te lo explican aquí La fusión Vale Bola cara De un metamoro Pero tenemos hijos Tenemos hijos Este personaje me da pena tío Porque tiene cara de tonto Pero tonto eh loco Y está aquí arriba A ver ayuda y eso Pero es que parece el tonto de la serie tío Aquí acabo de dar una idea buena Pero en general Porque es negro exactamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah era Bulma Parate 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 Y lograron hacer el deseo Llegó a tiempo Goku Vale vale Tenía otros dos Y no sé ¿Veis? Cuando tú usas las bolas de dragón Esto lo dije en el primer directo Las usas Se dispersan Y no se pueden usar en un tiempo No las puedes recoger Y usarlas al instante No sé quién coño me dijo Que eso no era así Creo que era así Tienen cooldown Claro Esto es como el LOL Siempre tú Yamcha Siempre tío En todo lo malo Está Yamcha al lado tío Míralo de verdad Este se lo había cargado ¿Y el Kaioshin ¿Y el Kaioshin no revive? Sí, sí, sí Claro Con la bola de dragón Pero tío Es como un poco raro ¿No? Estos dos son dioses Rollos megadioses ¿Cómo coño? Lo matan ahí Y reviven con una bola Que ellos mismos han creado Bueno, no lo han creado ellos Pero yo qué sé Son unos mierdas, ¿no? Es que es verdad O sea Son basura Estos dos, tío Pero igual Pero igual ¿Dónde está? Reventadísimo, ¿no? Ya veo. Justo a cateto, ¿eh? ¡Eh! Así todo el rato. Ole. Goana toma por culo, fuera del planeta Tierra. Y se lo llevan a esto, que es su planeta, ¿no? ¿Cómo se ha levantado? Así me levanto yo todos los mañanas, tío. Es Carmaran, ahí estamos. A la que no puede entrar nadie, Carmaran. Y mucho menos los mortales, Carmaran. Con la espada Z, es verdad. He leído que en este juego, ¿os acordáis que Goan, para los que hayáis visto en la serie, la espada la arranca de la piedra, ¿no? Incluso se la carga. Y que eso no se ve en el juego, tío. No, no se ve como la quita de la piedra, ¿no? Algo así, he leído yo. Guapísimo. Esta gente no tiene que ir al Zara ni la señalan y ya está. Ahora, ya te digo, te podría haber puesto otra cosa, macho. Para que Greta Thunberg no llore. Oye, qué guapo, ¿no? Esto. ¿Aquí hay algo que hacer? No, hay minerales y tal. Vámonos. Ya de los orbes es un desfase, ¿eh? Ya tengo los suficientes para... ¿Y esto qué, es agua? Ah, pues sí. ¿Aquí dónde está la espada Z? Ahí está, clavada en la piedra, ahí está. La Excalibur, tío. Hermano, rompe la piedra en vez de quitar la espada, ¿no? Hace la piedra pedacito. Tiene miedo de una espada, pero no de sus putas ondas de energía que destruyen ciudades, ¿eh? ¡Sácala! ¡Que la saque! ¡Que la saque! Yo hago ese esfuerzo y me he cagado. ¿Ya está? Ah, pues claro que se ve cómo la saca, ¿no? Bueno, no se ve el proceso de sacarla, pero se sobreentiende muchísimo que la ha sacado, ¿eh? ¿Quién coño dijo que no se sacaba, tío? O que no se veía, no sé ni de dónde lo leí yo, ya es que yo... ¿Y yo para qué leo a la gente? Le den por culo, ¿eh? Os tenéis que ir de aquí. Claro, Bulma todavía no sabe que su marido ha muerto, ¿sabes? Chichi no ganaba de gusto, tío. Y el gilipollas este está vivo. ¡Ay, ya para que un huevo! ¡Gracias! La gente con los ojos cerrados Escuchando Ciudadano normal C Esto impersonal Yo agito Yo agito bien Sevillano normal 6 Murciano tipo 2 Ya estaría, fuera Pero esto tiene que tener La gravedad y la consecuencia De una bomba nuclear mínimo, ¿no? Igual que cuando Vegetta Se ha suicidado, vaya O sea, eso tiene que tener radiación Toda la gente de alrededor Con malformaciones Con cáncer Y para la gravedad Tiene que ser malísimo también Pero malísimo, vaya Piccolo, ¿qué te están buscando? Puto Yamcha, tío Estoy al fondo No lo vi por mi cámara Ah, es otro tipo de energía Si fueses Altoza no lo entenderías Vale, vale ¿Y por qué es Piccolo el que le puede enseñar a fusionar estos dos? Porque es el que se fusionó con Kamisama Pero ellos se fusionaron rollo O sea, le tocó el pechito y ya está Está llorando el niño Vaya plan Estos dos tienen que salvar el mundo ¿Sabes? ¿Qué? Noticia de última hora ¿Qué pasa con el Babidi, tío? Hostia, que van para casa de Bulma, ¿eh? ¿Os dais prisa o te quedas sin casa, tú? Tranquila, que los maten, luego los resucitamos También te digo que a estas alturas de la serie Con todos los poderes que tienen y tal Siguen necesitando un aparatito para saber ¿Dónde están las bolas de dragón, no? ¿Por qué no las sienten o algo así, no? Son los putos amos Se puede teletransportar a cualquier parte del universo, tío Pero no puede detectar unas bolas, ¿eh? Porque no desprenden energía de esa forma Ah, vale, que las bolas de dragón no tienen... Para darle algo que hacer a Bulma Que si no la meten a la comunidad de cocina Es brutal lo de este juego con la comunidad de cocina, de verdad El puto poco uso que tiene Parece que simplemente el que hizo el juego dijo Voy a... Voy a liarla, ¿sabes? Voy a ser más chista Porque luego la comunidad de cocina es que no vale para nada, ¿sabes? Pero está todo llena de tías Es que esto es un cachondeo, vale ¡Vamos! A distraer a los gilipollas estos Y yo Choto ¿Se viene? ¿El qué? Ah, ¿era aquí? ¿Cree que era después? Pues entonces sí Eso está guapo Pero... Lo hago en medio del combate Ah, aquí Uno La cámara, la cámara Espera, espera La quito Mivel 2 Pero coño, si se ve Ya, ahí el diseñador no tuvo mucha imaginación Es que estén Aquí lo... Pero... Y ya va Sin... Y ya va Ya ves Y ya ve No hace gracia porque a veces En este anime, tío Algunas transformaciones Que son más poderosas Son pofeas Y Goku en Super Saiyan 3 Sin cejas, es penoso, tío Ahora mira la paliza que le estoy metiendo ¿Sabes? La paliza Espérate, espérate, espérate Párate, 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 párate Vale, un segundito, párate, por favor Pero no me cambian los ataques, tío Eso me toca el tipote Tío, qué malas, tío Me toca los huevos, tío Que tenga los mismos... Hostia, la que he fallado Por la cara Pero si ya había acabado el de esto, ¿no? Nivel 69 6 millones de vidas tiene este hombre No me gusta una mierda a mí esto, eh Hermano, que soy Super Saiyan 3 Por favor, que le meto una paliza, loco Y me lo para con un golpe, tío La polla 700.000 De dos golpes Pero es que no le puedo pegar No le puedo pegar No me hace caso O sea, le da igual que le pegue Pero qué sentido tiene esto, tío Quiero decir Soy más poderoso que él Déjame ganarle Pero mira que le pegue Un buñetazo y le da igual Que no se inmuta Me va a dar de... Uf Hostias Por lo menos he pillado semillas, eh Gracias, Diego Como hostia Grande, gracias por el prime, tío 3 millones Bien, bien Ya se está igualando la pelea Se iguala, se iguala Y yo, mira los puñetazos 44.000 por puñetazo, eh Bastísimo, bastísimo Hermano Uno Dos Tres Seguimos Cuidado con la bola de los cojones ¡Vamos! Ah, está muertísimo, tío Hostia ¡Buah! Muerto, está muerto Venga, coño Dos puñetazos más ¡Ya está! Espérate que la tontería Me va a salir cara, eh Pero bueno, pero bueno Hermanito Bueno, cómeme los huevos ¡Vámonos! Esto cuando sale, tío Cuando te lo cargas Siempre con una... Con un Kamehameha o algo así Porque no siempre sale No será aleatorio O tendrá probabilidad Yo que sé ¿Qué ha pasado, Bu? Vale ¿A dónde ir? Voy fatal de tiempo Me tengo que volver, ¿sabes? Es que he quedado Grande Mr. Meow Muchas gracias por el Prime ¡Ya está! ¡Ah! Hostia Ahora se pone a liarla El cabrón Censurado, tío Está... Es que esto es una putada De verdad, tío Porque por una parte Intentan hacer un juego Que es muy, muy fiel a la serie Pero por otra parte Y yo, la serie Y yo, Dragon Ball Es una serie violenta, tío ¡Aceptadlo! Entonces Yo que sé, tío En vez de Dragon Ball Así es como En los osos, tío Se viene la fusión Ahí está El GPS ¿Van a censurar Lo del perro también? Pfff, yo que sé Me imagino A ver, lo van a censurar Todo ¿Sabes? Van a censurarlo todo Porque eso No puede salir Ni una gota de sangre Ni un desmembramiento Absolutamente nada Entonces, pues Estará todo censurado Claro O hecho de otra manera Se follan al perro Exacto Imitadme Tik Tok Chavales, ya hace un Tik Tok Me imagino Al que se le ocurrió Este baile Enseñándole a Toriyama Rollo Yo creo que deberían Hacer así En una oficina ¿Sabes? Mira como los dedos No se mueven, ¿eh? Se le mueve el cuerpo Pero los dedos no ¿Está bien enterado? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Vaya sincronización Sin ni siquiera hablarlo ¿Por qué no se fusionan? Porque Goku está muerto Si Goku llega a estar vivo Se fusionarían Goku y Piccolo Saldría un bicho todo feo y todo raro One, two, one, two One, two Hostia que me tengo que ir Ah bueno, claro Altura, raza y poder Amigo, es verdad Han dicho que las fuerzas tienen que ser iguales Bueno, Goku se tiene que ir No te pongas triste, Chichi Te protege a un niño de cuatro años Lo peor es que le protege perfectamente Esta mujer de verdad que tiene una vida Que es que no Se casa con un tío Que no para de pegarse con gente Se le mueren dos hijos No, se le muere un niño Se le muere el marido Pero va y viene Se pelea con otro Que puto estrés Que sí, coño A lo mejor quiere un abrazo Y eso, es que es tu hijo Oh, qué bonito Se le acabó la condicionada De vuelta al trullo El permiso del fin de semana Se le da yo ya Buscadme cuando muráis Tiene cojones Fuerte mierda de abrazo Total, eh ¿Quieres que te dé un abrazo? Lo levanta Lo mira y lo suelta Y ya está Y además que es el único contacto físico Que han tenido Los guapos esta tía A ver que puede ir Del mundo de los vivadores Muertos cuando le da la gana Abuela Pero si Songwan Me estáis diciendo Que no está muerto Bueno Songwan Está en el mundo de Kaioshin Ah, y este puede ir Al mundo de Kaioshin Porque tiene Claro, siente la energía De su hijo Vale, 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 vale Me estaba yo pensando Cómo coño Goku Llega al otro mundo A este mundo Cómo coño llega Claro, si está allí el Gohan Es verdad, tío Vámonos Super Saiyan 3 disponible Míralo con la espada Ay, papá Ay, papá ¿Y ese pendiente? ¿Y ese viejo? ¿Esos son los Potara? Potala, perdón Se ha vuelto gitano Esto es lo que se decía en el colegio Si tiene el pendiente en la derecha Es de niñas Solo decían en el colegio Cuando éramos chicos Si tiene el pendiente en la derecha Eres marico Sí, sí Potara Potara Que coño Potara ¿Qué os creéis? ¿Japonés, hermanos? Si sois de Cuenca A la mitad Ah, esto es lo que yo digo Esto sí se tiene que ver, ¿no? El bloque ese negro grande ¿No? Eso es Algo me dice que no ¿Qué cosa más ridícula, tío? ¡Sasa! Me tomó por culo la espada, ¿eh? Pero, ¿os fijáis en leyendas de mierda Cuando sois dioses, tío? Hermano, es Fraga este tío, ¿eh? Es el puto Fraga Es el boomer supremo Es el dios de los boomer, tío Ah, que este tío estaba encerrado en la espada Tío, todas las mujeres en este juego tienen el dios de cocina Y todos los viejos en este juego son unos putos salidos ¿Ve? Todos los viejos están salidísimos Pues, este tío puede hacer lo mismo que el gordo ese del gordo De Namek, ¿no? Lo de sacarte el poder Pues, sí Es una habilidad común, yo que sé Y le saca el poder a Gohan Ah, aquí es donde viene el Gohan perfecto este, ¿no? Me gustaría alargar esta escena lo máximo posible, ¿vale? Hasta que salga de plano Y si esperamos un rato a ver a dónde llega ¿Escucháis los pasos? Tiene que estar en la montaña ya de atrás al tío, ¿eh? Lo peor es que en el anime sería algo así, ¿sabes? En el anime, con lo lento que son esta gente Los putos chinos estos Haciendo cosas Esto eran siete capítulos Ah Todavía sigue ¿Te imaginas que lo vemos apareciendo por detrás de esa montaña en chico Yendo para allá recto, tío? ¡Go! ¡Ah, es verdad! Esto eran veintipico horas, ¿no? ¡Eh, veinte horas! ¡Hola, la siesta! ¡Vámonos! A dormir A chuparla, loco ¡Me voy! Hostia, tengo un montón de cosas que darle a los de la comunidad Y no he dado ni un regalo todavía Y me sirve para aumentarme las mierdas, tío Ya saben hacer la fusión, ¿no? ¿Van a saltarse Cuando se fusionan mal? ¿O se verá? A ver si se ve Está guapo el error ese Que se transforma en un otogordo ¡Ah, se lo saltan! Joder, tío, estas cosas Gracias, Senkai ¡Fiu-chan! ¡Fiu-chong! Mínimo va a salir ahí, Mantozano Mínimo, míralo O sea, lo han saltado, ¿eh? La fusión esta es torramera, tío Está guapísima Pero se han saltado el gordo y el otro, el flaco, ¿no? No me acuerdo con el otro Y el pelo está guapo también Como han fusionado los dos colores El otro al hacerle la peluquería Y te cobran 300 pavos Puto niño chulo Este es un niño rata del fornite, ¿eh? De estos que juegan al fornite con un quizqueo de fondo, tío Es el típico niño rata motivado ahora mismo ¿Quién tiene control de qué cosas? Uf, pregunta muy del ore profundo de Dragon Ball No tengo ni idea No sé si son los dos a la vez Si uno controla la mente, el otro el cuerpo Ni puta idea El 80% de la población del planeta Extinguida, tío Convirtió a víctimas en arcilla y construyó una casa, tío Ya ve, la fuerza militar, ¿qué va a hacer el ejército, tío? Muy vasto lo que pasa ahora No se representa muy bien, ¿sabe? Pero yo, el monstruo Boo Es que literalmente se carga la tierra No, no Físicamente no se la carga Pero la humanidad extinguida casi, tío Y tiene cojones que sobreviva el pringao de Grilling Mister Satán Hermano, su barbilla parecen dos huevos también Pero rasuradillos, ¿no? Japonesado tal Sí, diseñamos La casa es muy vanguardista, tío Y moderna, ¿no? La puta cara, tío No, 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 no Meそれで en carne даже me he vuelto a volar Pero, la puta cara, tío ¿Me gustaría ser en mi casa? Es que, por supuesto Hay de divertido que् tío Aquí hay unos chicos de multiples Si no Choco, ¿no? Ah, el perro sale Tiene que salir, ¿no? Es un perro Pero... Le ha dado una chocolatina, ¿vale? Puto satán, tío Es que, claro, en realidad Él se cree que es un... Bueno, no se puede creer que es algo normal Porque es un puto bicho del espacio, ¿sabes? No, ¿cómo se construye la casa Bu? Tampoco se ve Vale, y ahora de repente Esos satán y Bu son amigos, ¿sabes? ¿Cómo se construye la casa Bu? 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 yo En la sóca Yerrán Ah Eso le llaman No Bueno, ¿no? ¿Qué pasa si hayan? Sois 喜んでるんですよ、助けてもらったから Tú fíjate la estúpida O sea Es que no tiene otra explicación Que bueno Quieren hacerlo de otra manera Pero para que vean los Altibajos de peligrosidad Que parece que tiene esta saga Al principio es como Después de repente Esto huera gente Le dan un perrito Aquí es donde más se nota Que esto es japonés Bueno, se nota todo Pero aquí es como guasto Es como raro Aquí también como que Intentar hacer ver Que el monstruo Boo En realidad no es Tan hijo de puta Aunque se haya cargado El 80% de la humanidad Claro es que en realidad Es un bebé Ahí estamos Acaba de nacer Acaba de nacer Tiene pañales Es verdad Parecen pañales Yo creo que son pañales Hostia tío Boo se caga encima Ya está Y ahora Satan otra vez Es el héroe de la humanidad ¿Qué pasa? Tío, lo del perro A mí esto no me mola Tío Lo del perro no tú No va a salir Seguro que no sale Por lo menos El rollo explícito Double shot ¿Qué? ¿Qué? Entiendo el cambio La verdad Es un cachorro Y estamos mucho menos acostumbrados Había cachorros morir que humanos Estamos viendo morir uno humano Y es como bueno también Pero Los otros choca más emocionalmente No es como hostia, cabrón El otro disparo lo fallan Se viene tremendo pedo Tremendo pedo del Chencho de Mou Eran de Messi Sobre todo viva la madre que me parió La parte mala de él sale Es verdad El feo este gris Es verdad Bu peruano Ganso Majin Buu No había ganado 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 ¡Ahí está! Parece un puto poligonero, tío ¿Os gusta más a vosotros este bus? Es que el chiquito es como... Deberían estar muertos simplemente con la mirada, ¿no? ¿Para qué va a gastar una onda, tío? ¿Y por qué no mata aquí a Satán? Es porque tiene todavía la parte del Buu bueno dentro, ¿no? Y como que eso le impide... La influencia del Buu gordo, tío ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha venido? Puto chicle raro, tío ¿Qué hace? ¡Qué buenísimo, tío! ¡Te lo juro! ¡Me flipa el japonés! ¡Qué guayasé! Hostia chat, tío Bu tiene síndrome No lo supero nunca Nunca superaré las mierdas que leo todos los días De verdad Lo que leo todos los días es que ojalá Voy a hacer un libro, tío Simplemente de las cosas que leo en el chat Todas seguidas Y lo publicaré, tío Me denunciarán Ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que no hay humanidad No queda ni Christopher No queda ni Christopher Tú fíjate la conversación Y los que están dormidos Hermano Ah, es verdad Huele como Satán ¿Y cuánto tiene que esperar? ¿Un día? ¿Esperan un día? Para contener al monstruo Son Goku se transforma Pero esto no está actualizado Vale, los mete en la cámara del tiempo Y el espacio esta ¿Y está en cuánto? ¿Una hora a lo mejor? Ah, que los mete con ellos Claro Ahora están súper compenetrados A ver Venga, niño Que no estamos sincronizados Ahí, o sea Let's go Ahora te dan las fichas Los cabrones Y no puedo usarlas todavía Buah En cuanto acabe este combate Tengo que usar las fichas estas Y ponerlas, ¿eh? Seis millones de vidas, tío Tanto yo como él, ¿eh? ¿Y qué ataques tiene? Ataque Kamikaze Super Fantasma Cómalo Es verdad Lo que he tirado a Fantasma Qué guapo Qué guapo, chaval Misiles mueren, mueren Hostia, es verdad Me acuerdo de los ataques estos Del Tenkaichi Vale Dos millones de vidas Han dejado, ¿eh? Los dos no eso Y yo, hermano Me acuerdo de todo, ¿eh? Bueno, me acuerdo cuando lo veo ¿Qué haces? Y lo encierras ahí Ahí estamos Hostia, este ataque en la polla, ¿eh? Esa ataque en la polla, tío No se puede mover Estado cheto Está muerto ya Vaya paliza, tú Hermano, hermano, hermano Que me ha roto la guardia Párate Eh, para un segundo Párate un momento, tío No veas qué paliza Le revientas, ¿eh? Con el Botix Reúnete Hay tantos robositas Que no puedo ni contarlo Genial ¿Qué? ¿What? Eso no tenía que salir ahí, ¿verdad? Claro, están hablando entre ellos ahora ¿Qué haces? Todo por hacer una puta broma El otro gilipollas Hermano, putos niños liantes, tío Oh, qué haces Es que sois subnormales, tío Claro, como no hay dramatismo suficiente Como es que no hay ni un puto ser humano vivo Paca, paca Y el otro es medio, eh Abre un portal, ¿sabes? Porque aquí ya los porros son gratis Pues no lo ves, gilipollas Lo mejor es que ven eso, se mete el otro y ellos ahí en plan de Anda ¿Ahora qué? Es que vaya liada, chaval Sí, claro, esto era así, claro, claro Esto no está cambiado para el juego ni nada Todo el mundo muerto Todos Ni uno vivo Todo por una gilipollez Porque es que es por una tontería Pero claro, así también tiene más chicha Un poco, gilipollas, esto es chillando ¿Yamcha se muere? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Yamcha ha muerto? ¿Por qué? Si es un máquina Son súper dotados los niños Super Saiyan 3, ¿eh? Oh, hombre ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No sé Pero Es muy fuerte Y yo parece que está mirando el móvil Ya está Vámonos Hola, hola, hola ¿Qué tal estamos? Tengo que empezar un puto vídeo Vamos a pegarnos, venga Que ahora tiene que ser una motivadora Que no vea ¿Verdad? No vea ¡No 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 vea ¡No! ¿Cuándo era Que Boo Se convertía A ver Este no era el único Boo A ver Estaba con Se Coño Coño, es que no sé si hace spoiler, tío. Spoiler, hermano. No tiene daño esto. Eh, tío. Eh, a Gohan, ¿no? O sea... Pero ¿cuándo era eso? Era ahora, ¿no? Es que no. No sé qué se van a saltar en esta serie. Por eso lo digo. Gracias, Pau. ¡Vamos! Esto tiene 10 millones de vidas. ¿En serio tiene 10 millones? Pero que es Machima, ¿no? Toma, hostia. Uh, vale. Pues le he bajado 7 millones de un golpe, ¿eh? Lo he esquivado, ¿eh? No sé ni cómo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Hay que recargar. Me ha dado. ¿Vamos? Lo fantasma es el ataque más roto del juego. Pues vamos a spamearlo. ¡Vámonos! ¿Ataque, Kamikaze? No, cabrón. Te gasta el ki, pero no lo haces, ¿eh? ¡Hermano, que está muerto ya! ¡Pero bueno! Lo he usado, ¿no? No lo he usado. Ahí, ahí lo tiene. Mira, mira. Pum, pum, pum. Hostia, tú, pero roto, ¿eh? Haces el ataque 3 veces y le quitas 10 millones de vidas. Bueno, le tienes que pegar algún 4 puñetazo. Este pelado es increíble. El problema, que son niños. Y que son unos motivados. Son unos putos chulos de mierda. ¿Y ahora qué? Ese, ese, ese. Como los padres. Bueno, no tanto, en realidad. Porque Goku no era tan... ¿No? Goten y Trunks se convierten en... Son dos niños ratas fusionados de nivel de paseo y batallación en el Fortnite, ¿sabes? Con muchos viewers en Twitch. Entonces, pues... Ellos estaban viendo el combate por la tele y el otro, pues ahí con sus cosas. Los mundos de Pino no. Los mundos de Nico. Están liados. Pino es un canal y los mundos de Nico es otro. ¿Qué es eso? Ponte a tope Ahora se viene el Gohan Que está guapo Es que lo dice tan tranquilo Mira, lo ha cambiado los ojos Es lo único que le cambia En realidad, bueno, y el pito lo tiene más duro Pero vaya, físicamente es lo que le cambia Solo los ojos Y luego, el Gohan este definitivo También se puede convertir en Super Saiyan Sí, tú vete Tú no vayas a cenar Vamos El color de los extremos El excremento de la rana de Popol Ah, no podía A ver cómo es manejar a este tío Porque ahora pasa lo que pasa Lógicamente Vale, un momento Antes de la transformación Poder desatado Un momento, un momento Primero de todo Antes de ponernos a pelea con este tío Poder desenfrenado Pero perder las PS No, aumento de moral Esto mismo Y luego aquí Tengo que tener Cosas, ¿no? O no tengo cosas Claro, tengo la Super Recuperación La tengo para subirla Esto lo tengo para subirlo El Super Saiyan de nivel 2 Lo tengo para subirlo Aunque ahora mismo no lo voy a usar Esto lo tengo para subirlo Esto lo tengo para subirlo Esto también Es que fíjate toda la mierda que tengo, ¿eh? Esto también Ahí estamos Ahora sí estamos a tope No, no se me olvida nada Derecha, arriba a la derecha Arriba a la derecha, ¿cuál? Ah, que esto no está desbloqueado Es que el color es muy... Vale, pues también tenemos esto Todo hecho ya con Gohan Vale Y ahora rápidamente En comunidad y en los... No, ¿qué coño? Aquí no es En los emblemas de alma Tengo mil regalos Entonces Hostia, es que mira la de regalos que tengo, ¿eh? Vamos a subir Aventura Aventura Esto es pericia divina ¿Alguien tiene divina? Divina, 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 divina Divina, divina Nivel máximo Todas las pericias Pues dale a esto Eso a la polla Vale Subimos a este tío Pericia culinaria Vale, pero un momento De desarrollo nada De desarrollo tengo De desarrollo más seis Las chapas de Goten y Trunks No las he puesto, coño Un momento Tienes razón No las he puesto A los niños no las he puesto Mira, mira, mira Tengo Goten y Trunks van aquí en Z, ¿verdad? Y a Trunks lo pongo aquí arriba ¿No? Para que se unan Estos dos Vale, perfecto ¿Qué más? ¿Cuál es la otra que tengo? Que no he puesto La de Videl Videl, ¿dónde va? En cocina Se me abre automáticamente La comunidad de cocina, tío Es que es la polla, tío Te lo juro Es que es muy grande esto, tío Y encima me darán hasta bonuses, ¿no? Si pongo a Videl en cocina Mira, lo más subió está de nivel Gracias, Hernabo Pues no lo sé, Hernabo Puede ser que sí Depende de a ver Donde me mudo Bueno, donde me mudo No tiene mucho que ver Pero bueno Vale Ah, Shenron No lo he puesto tampoco O sí lo he puesto a Shenron Sí, sí lo he puesto Vale Pues nada Vamos a darle A esta gente Culinaria Guerrero Z Nivel máximo de Guerrero Z Culinaria Venga, toma Videl Para ti Vamos a darle Toda esta mierda A esta gente Para que No suba también la mierda ¿Cómo vas de sueño? Voy bien, tío Entrenamiento A ver, culinaria también Toma Me han dado una carta Me sube la polla ¿Tú qué eres? Z Vamos a darle a este también Z Porque tenemos un montón De mierda de pericias De esta para Guerrero Z Vale Eh, séme sincero Esto vale para algo ¿Creéis que esto vale para algo? Plan que es útil En tener el juego O esto es simplemente Relleno Que no sirve para nada Sí, no, sí, no A ver Adulta y de Guerrero Z La subió La subió Le está salido a este niño Eh, vale Toma niño La adulta y de Guerrero Z Para ti El niño ya está Pajeado Guerrero Z También Tómalo Eh, aventura Entrenamiento Aventura Me falta A ver Entrenamiento ¿Dónde hay entrenamiento? Entrenamiento Teníamos a Kaito Que lo tenemos a tope Y tenemos a más gente En entrenamiento Como por ejemplo Tao Pai Pai Tao Pai Pai Le damos esto Para que nos suba también Al máximo Ahí lo tienes Esto también Vale, ya tenemos también El meteorito rosa Este que no sé ni para lo que sirve Lo subimos al máximo Al Tao Pai Pai Ya que estamos Y me da Que creo que no me da Estaba brujo En la aventura Y culinaria Más 10 La madre que me parió Aventura y culinaria Este tío es de aventura ¿No? Tómalo Y culinaria Más 10 ¿A quién se lo damos? ¿La culinaria? Al primero que me sale Al que esté en cocina Videl Tómalo Ya estaría Señoras y señores Gohan definitivo Contra Bu Ahora he tenido que mejorarme Algo en el combate Es que creo que esto Luego no se nota mucho Tío Cuando juegas y tal ¿Sabes? A Chichi la tengo al tope También Tengo el Chichi a tope Tío Ahí está ¿Qué pasaba aquí con Gohan? Tío Quiero verlo Hostia Se han defusionado Y todo Que viene el papacito Regreso triunfal Regreso triunfal ¿Sabes? ¿Sabes? Ya verá que risa ¿La madre está muerta? Tu tía, tu abuela Míralo, ahí dentro están Pero No están muertos, ¿verdad? O sea, están dentro de Boo ¿No se metían dentro de Boo en un momento? Que me están dando flashes Están dentro de Boo Pero no están muertos como tal, ¿no? En plan, si te cargas a Boo, salen Vámonos, nivel 69 Tú eres tontísimo Ah, que tengo los mismos ataques ¿Y me puedo convertir en Super Saiyan 2? Claro que puedo, me decís que no No tenéis ni puta idea de los videojuegos No tenéis ni puta idea 11 millones de vidas tiene Boo, chaval Ah, empeoro Ah, vale, yo creía que era Poder setado, pero con Super Saiyan Que no me pegue, cabrón Hermano, no me he podido levantar Eso no vale Super Master Qué guapa el aura blanca este Que tienes alrededor, tío Hostia, la que me ha dado 9 millones de vidas No sé yo Qué ataque potente con Gohan Así en definitivo, tío Es que Goten se está muy roto Con la mierda esa de los fantasmas Pero este tío, ¿qué tiene? Vamos a intentar aturdirlo Si lo aturdimos, hemos triunfado Eh, hermano Un poco Un poco mierda lo que estoy haciendo, eh Le aturdimos, eh Le queda nada Vamos Ruptura Qué guapo que tengan animación estas cosas, tío Vale Bien Se lo comió Qué guapo, chaval El diseño, eh Está guapísimo, tío Mira la paliza Mira la paliza 55.000 por golpe Por puñetazo, además O sea, no es que sea un golpe tal Es que es un puto puñetazo Hermano, déjame pegarte Por favor, loco Que estoy en... Es que no tiene sentido esto, tío Bueno, de los puñetazos que te meto Es que... Ah, qué mal Estamos igual, eh Estamos igualados Hostias No ha muerto De milagro No Qué tonto es Es tontísimo Qué mongolo Tú se ha tirado de boca 71 hemos subido Los putos Los putos bujeros Que tienen en el pecho, tío Para guardar los bolis A ver, en el colegio En verdad es útil, tío Y la espalda también Y en los brazos Y en la cabeza Y en la cabeza Tito miedo de cara, tío Yo tengo fobia a eso ¿Cómo se llama eso? Tripofobia Entonces te tiene que dar fobia A mi ratón, ¿no? Mi ratón te tiene que dar fobia Tripa Loki Ah, qué tonto Ah, un ratón Y ahora Gohan le cuenta todo A Piccolo, ¿no? Dende está vivo ¿Cómo? ¿No se lo ha cargado Boo? Encuentra a los otros supervivientes ¿Y dónde está Dende? ¿Cómo no ha muerto? Anda, míralo ¿Qué es? Mister Satán y el perrito, tú ¿Son Gohan y los demás Incorporan al grupo de Mister Satán Y su perro ¿Son Gohan y los demás Incorporan al grupo de Mister Satán Y su perro Y continúa buscando a Dende Bueno, no entendía la frase, tío ¿Qué coño hace Dende Saludando y en medio? ¡Ay, se ha matado, tú! Ah, el Popo le salvó Tiene la cara verde Como me tenga que poner a explicarte Aproximadamente una hora Tras el combate contra Boo Están ahí jugando con el perrito Todos felices ¡Ay, se ha matado, tú! ¿Por qué? ¿Por qué no quiere detener a mi? ¿Por qué no quería detener a este hombre? ¿Por qué no quiere detener a este hombre? ¿Por qué, chavitas? ¡Ay, se ha matado! ¡Eso es algo que está rompiendo! ¡Nosotros somos problemas! ¡Fíjate! ¡Es algo異� Senado! ¿ ¿O qué es lo que pasa? Ahora vídeo, ahora, ¿no? Sí Ahí va ¡El gelatinoso! Es una chetada esto Esto son trampas, tío ¿Qué tal, Gohan? No, es como un saludo Pero, en este momento Siempre, no, no de nuevo Es el que es el que se convierte en el mundo más fuerte El guion se lo sacan de la polla Hombre, si lo ves por ese lado Por supuesto que esto es Un plot twist a otro sin sentido Pero, coño, así son los animes, ¿no? Ahora si lucho contra él Será chungo Supongo Porque te supera ahora Si te supera ahora Típico momento En el que el malo te explica Por qué ha hecho esa cosa mala Que acaba de hacer Para que tú te enteres Como espectador Dando idea al gilipollas El puto Gohan dando idea Es que gilipollas Y por qué no me ha absorbido a mí Si soy fuerte yo también Es verdad Tiene como papadilla Fallo de diseño Ahí tío Está guapo Y tal Pero la papada corta el rollo Puf Esta pelea va a ser chunga ¿No? 7 millones 10 millones A lo mejor esta pelea es más fácil Que la otra Es que sabes Claro Vale, vale De momento el primer golpe Está hecho Que al final Es el importante también Te digo Vale, duro Bien 8 millones ¿Os acordáis cuando los enemigos Tenían 10.000 de vida Tío? Buenos tiempos La gordofobia En fin Canceladísima Soy gordofobo Racista Hermano ¿Qué pasa con la cámara lenta? Tío Que lo que quiero es cubrirme Es que se Se pulsa el R2 Solo Cuando me cubro Que es el L2 Se pulsa el R2 Solo Hermano Lo que tú quieras Lo que tú quieras De verdad Ok Ok Boomer Vaya paliza Vaya paliza Vaya paliza ¡No! ¡El Donu! Maestro Donu Hermano Le suda la polla Que le pegue Tío Es acojonante Bien Ese Kamehameha Ahí Coño No, no, no Please Ok Un Kamehameha Ahí bueno Se le ha esquivado el cabrón ¿Dónde está? A mi izquierda Que hijo de puta Bien 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 No No sé como coño he esquivado esto No, el Donu no Bien No me creo ni yo lo que he hecho Vale, no Muy mal Estamos igualados de vida Acaba de pasar Recargamos un poquito Muy mal Muy mal No me ha dado Porque no ha querido el videojuego Bien Hostia la bomba Me reventó Ataca aplastador Muy mal Vale Me convierto en super hostia ¿Soy la super hostia ahora? Let's go ¿Qué está pasando? ¡La bomba! Creo que si me llega a dar la bomba Me mata, eh Pero le he pegado como dentro de la bomba, tío Se viene ahora, ¿no? Ahora sí que se viene la chetada máxima Son Goten y Trun se meten en un lío Cuando el tiempo de fusión se agota En pleno combate contra el monstruo Bu Por suerte, Son Gohan llega justo Y no me da tiempo ni a leerlo Y esta gente viéndolo por la tele, ¿sabes? ¿Y cómo lo llevan a la tierra, tío? Se acaba de volver de allí Se mata, Fraga Adiós, Fraga Todo ridículo, tío Ha hecho un plan como hace el guille ¿Sabes qué hace? ¿Sabes? Y se muere Ha activado el ragdoll, tío Y se ha caído, ¿sabes? Ah, vale ¡Ole, ole, ole! ¡Hero chino! ¡Ahí te quedas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias, Juan! Gracias por los cinco meses Ah, y se fusionan estos dos Y se convierten en un tío guapo Muchas gracias a mi encorbacho Quédate en tu casa Quédate en tu casa Quédate en tu casa ¡Ahí te quedas! ¡Potala, eh! ¡No potara! Que es que vaya aquí de chino Y no Es potala Sujai Gracias por el prime Toma colleja Es que Eres capaz de parar una bala con la mano, tío Te tiran un pendiente y lo pierdes, tío ¡Eres basura! ¡Eres basura! ¡Vamos a un supermercado! ¡Hazte a un supermercado! ¿Qué es? ¿Un supermercado? ¡Hazte! ¿Qué ha hecho esto? Que se muera, que se muera Es que Gohan, tío Con siete años Tenían más cabeza que con dieciocho, tío Bueno, a mí me ha pasado más o menos lo mismo, en verdad Es que estaba contra Lu, claro Es que es verdad, ahí está Como estaba contra Lu, no veía Y tampoco escuchaba Pues ya estaría Gohan fusionó con Super Bu Le mete una paliza, ¿no? Este Bu a Goku ¿Vegetta? ¿Vegetta? Pero no estaba muerto Hasta luego Hostia, se le ha traído la baba esta Es verdad, tío Se lo traía Uh, se viene ¿Vegetta? 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 Está obsesionado, un pelea. Es que eres un picado, tío. Es que eres un picado. Que viene, que viene. Es que eres un picado. Que viene, que viene. Ya ves. Vaya poquazos han dado, eh. Ya ves, chaval. Estás jodidísimo, tú. Estás jodidísimo. Qué guapo, tío. Coño, ha dicho. Ya ves. Venga, ya no empieces cubriéndote, tío. Que no me seas mierda. Que eres mierda. ¿20 millones? Qué guapo, tío. Qué cabrón. Trescientos mil, eh. Atención a la banda sonora. Creo. Éxito. Éxito. No, el ataque de fantasmas, no. Hermano. Igual ¿Se lo ha comido? ¡Y no! 62.000 por puñetazo, ¿eh? Joder, qué cabrón, tío ¿Tiene un alcance eso? ¡Quita, coño! ¡Vamos! Se la suda, tío No, es que no tiene sentido, tío Bueno, sí tiene, en realidad ¡Vamos, por favor! Vale, Big Bang Está jodidísimo este tío Ahora los fantasmas no vean el daño que hace Espada de energía, no he visto yo eso ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Uy, la espada de energía está cheta, eh! ¡Qué basto, tío! ¡Fácil, eh! No había visto ese ataque, tío ¡Creciano Ronaldo, hijo! ¡Uy, no! ¿No le da? ¡Guau, qué guapo el dibujo, tío! ¡Grrr! ¿Eh? ¡Mada, mada! ¡Horrega todo! ¡Ee! ¡Uha! ¡Haa! ¡Ga! ¡Ga! ¡Hoo! ¡Ca! ¡Zu! ¡Zuban! ¡Ata! ¡Ata! Que puta barbaridad Que puta barbaridad Mejor que la serie En algunas partes Te lo digo de verdad Hay cosas que están Tan bien hechas Todo épico Y yo puta Corta el pelo ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se ve. Pero el vaticinio del Kai anciano se cumple. Vegetto logra entrar en el cuerpo del monstruo Bui y conservar su forma ya que crea una barrera antes de ser absorbido. Joder, ¿de verdad me lo ponéis en texto? Una vez dentro, Vegetto vuelve a separarse en Son Goku y Vegetta que liberan a Son Gohan, Piccolo, Trunks y Son Goten de su encierro rosa. Pero, tío, ¿qué es entrar a un estómago y cortar unas mierdas para qué? No sé, tío. No lo comprendo, tío. Claro. Empiezan a sacar gente de Buu y Buu empieza a volver atrás en sus transformaciones porque está perdiendo los gestos de la fusión. Y le salía a la gente como de la boca, ¿no? ¿Dónde salían? Ve, está volviendo cada vez más débil. Está rayadísimo mirando ahí al infinito, ¿eh? Necesita chat, pero urgente, vale. Ahí están saliendo. Entonces se viene ya al final, ¿no? Esto es ya al final. Yo cuando pienso... Yo en selectividad. Claro, es que si se saltan estos huecos... Bueno, en realidad la parte de la que están dentro de Buu no es que sea muy larga. Pero si se van saltando cosas, pues se acaba antes, claro. Pues esto dura menos que células, ¿eh? Porque queda muy poco, queda la batalla final prácticamente. Reúnete con el monstruo, Buu. Eh, pues voy a ver rápidamente si puedo hacer algo. De subir a esta gente de nivel, ¿o qué? Porque creo que es el último... Es lo último que vamos a hacer de subir de nivel, ¿no? Esto también. Esto no lo voy a hacer, esto tampoco. Esto no lo puedo. Ya está, ¿no? No me he dejado nada. Y de Vegetta. Grande Girafogamer. ¡Guau! No hay nada tampoco, ¿vale? Y tengo algún ataque que... Kamehameha ha guiado. Se lo voy a quitar, yo creo, ¿eh? Y le voy a meter el ataque impactante ese, tío, porque... Ahí está. La pasiva está puesta. Sí, tengo todas las pasivas puestas. Te las he dejado en los dos. ¿Qué me estoy dejando? Ah, coño. Es que si le pongo el zoom no veo bien, claro. Y aquí me deja lo mismo, ¿no? ¿Me decís? ¿Dónde? Ah, aquí. No, porque esto no puedo. Ya está, ¿no? Esto no puedo porque no lo he desbloqueado. Y esto pues ya está. Vale. ¿Y en Vegetta? Hay algo que no lo haya puesto. Es que va a ser la última... Aquí hay una pasiva que le puedo meter. El aumento de moral este. Pues yo creo que ya está, ¿eh? Y en comunidad tenemos algo de regalitos que dar. Cocina y medalla divina. Venga, cocina. ¿Quién se lo damos? A Videl, ¿no? Es la primera que nos sale. ¿Dónde está Videl? Ah, Lanch. Pues bueno, toma. Muy bien. Y nos falta la medalla divina. Que se la vamos a dar a Shenron, si lo vemos. ¿Dónde está Shenron? Aquí. Muy bien. Falta. ¿Qué falta? Comemos algo, ¿no? Y ya está. Ya está. ¿Comemos algo de esto o qué? ¿Nos comemos un filete salvaje? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Puño del dragón, ¿eso qué es? Voy, voy, voy a prenderlo. Ya está, ya no puedo subir más. ¿Dónde está? Puño del dragón, puño del dragón. Aquí tenemos una zona de entrenamiento. Vamos. El puño del dragón era con... Goku. Sí, que pegaba un poco. Pero eso era del Super Saiyan 4, ¿no? No puedo aprenderlo. No puedo. No puedo aprenderlo, tío. Tengo que desbloquear estos primeros. Y es de Goku niño, claro. Del GT. Si eso es del GT. Nivel 70. Necesita nivel 70, claro. Pero es que ni me sale disponible, ¿no? Ah, aquí está, coño. Puño del dragón. Puño del dragón. Nivel 68 soy. Buah, qué va, no me lo hago, ¿eh? Me tengo que tirar farmeando literalmente horas. ¿Cuánto necesito para subir al nivel 69? Con Goku. 500.000 de experiencia necesito. A ver un momento. Y si aprendo esto rápido, porque me los voy a follar. Vaya, soy nivel casi 70. Estos son 40. Les pego 4-2 y están muertos, ¿sabes? A ver si esto... Mira, mira. Uno muerto. Con un Kamehameha me los cargo. A ver, si no lo fallo... Joder, sí. Vale. Se ha cruzado y le he quitado toda la vida. Nada, un puñetazo y muerto. Y al otro igual. Spameamos el círculo. Mira, 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 mira eso. Qué basto. Para mí son... Saibaman de eso, ¿sabes? Venga, lo aprendemos por tenerlo. Y además ganamos experiencia, ¿no? ¿O no ganamos? Ah, y quería hacer un choque de Kamehameha. A ver, bueno, de acuerdo. Muerto. Se lo ha comido. No se lo come porque soy gilipollas. Se lo comió. Ah, no. Nada, me hacen uno de daño, ¿eh? Muerto este también. Y el Son Goku este de mentira... Muerto también. Ah, no, muerto yo, perdón. Tiramos una bolita. ¡Hala! Vale, esto ya está. No me dan experiencia, ¿verdad? Estoy haciendo el sub normal. Puede ser. Aprender piedras, papel o tijera definitivo de nivel 3, coño. Oh, qué pena. Ahora el piedras, papel o tijera. ¿Y dónde está eso? No lo tengo. Y si subo de nivel... A ver. Lo tengo que desbloquear. Rollo en personajes. Aquí... ¿No? Aquí lo desbloqueo. Me subo todo y desbloqueo el siguiente. Hostia, como podamos aprender el puño del dragón estaría guapo. Simplemente por verlo, ¿sabes? Porque nos queda nada ya. Mira, sí, hemos desbloqueado. El golpe del martillo de dragón. Lo hemos desbloqueado. Ráfaga de energía de mis cojones. Vale. A ver. Golpe de martillo dragón. Desbloqueamos este ahora. Y ya podemos hacer el otro. Abajo, derecha. Vale, un segundo. Vamos a hacernos esto rápido. Me ha tirado una que Endicama, pero le ha servido de poco. Vaya. Enkidama. Siempre digo Endicama, tío. Siempre lo digo mal. Hermano, hermano, hermano. ¿Esto qué es? ¿Estás muerto? Tío, muérete, tío. ¿Muerto? ¿Y no estás muerto de milagro? ¿Te tiro bolitas? Muerto. Perfecto. Vale. Salimos un momento. Personaje. Goku. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Puño de dragón. Let's go. ¿Me lo intento hacer o qué? Ya está. Lo tenemos. Puedo aprenderlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Este bug es muy común, ¿eh? Lo de quedarte pillado. Puño de dragón. Nivel 70. ¿Me lo haré? Contra tres son Goku de nivel 70. Esto va a ser muy chungo, ¿eh? Voy a usar pociones, pero como un cerdo. Pero como un cerdísimo, ¿eh? Cinco millones de vidas tienen cada uno. O sea, voy a usar pociones, pero como no las he usado en mi puta vida, ¿eh? Ya, coño, Goku, despierta un poco, ¿eh? Muy bien. Nos convertimos en Super Saiyan 3, yo creo. Sería lo suyo, ¿no? Le tiramos un Kamehameha que lo reventamos. Para, para, que me quiero. Joder, me he desconvertido, coño. Te he dejado tiradísimo. Vamos así. Super Saiyan 3. Hermano. ¡Vamos! Aquí se cubre el gilipollas, tío. Es que da un asco. Super Cheto, ¿eh? Bastísimo, tío. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Es que estas peleas no vea, ¿eh? Tres contra uno es un poco injusto, ¿eh? No paran de spamear ataques, tío. Me cura a tope, vale. Dura muy poco, sí. El Super Saiyan 3 dura poquísimo, tío. Bien. Golpe meteórico. Me cubro. Vale, un Goku muerto, ¿eh? Un Goku muerto. A ver, si me decís que merece la pena el puño del dragón este, yo me lo hago, ¿sabes? Ahora para que sea una mierda de ataque y no quite nada. Un Goku muerto, ¿eh? ¿Fuera este? Bien. Vale, me convierto en Super Saiyan 3 otra vez, ¿eh? Me voy a curar a tope. Así gasto la mitad de vida que he comprado a lo largo del juego, porque es que no las uso nunca, tío. Hermano, es que no veo. O sea, la cámara es una basura muchas veces. Le pasa lo mismo que al Tenkaichi, tío. Exacto. Déjame irme, déjame irme. Que no veo ahí, tío. Ahí no quiero estar. Super Saiyan 3. Vale. Mejor ahora el nivel 3, hombre. Ya ves. Hermano, ¿en serio me estaba tirando la Vendicama de esta? Vendicama, Vendicama... Hermano, los FPS se me están muriendo, ¿eh? No veo ni qué estoy haciendo, ¿eh? No, aquí no es 3.000 euros, porque el juego este está hecho de culo para PC. Está limitado a 60 FPS, ¿sabes? El juego este para PC lo han hecho con el Orto, vaya. Debería ir a 200. Cabrón, cabrón, cabrón. Me meto la mitad de vida. Te meto una paliza. Qué cabrón. Ahora la batalla final con Krilin, Timair. No, parate un segundo. Soy Super Saiyan 3. Me cheto y está muerto. Olé, Mr. Mandry. Muchas gracias, tío. Por el Riz Up. No le estoy dejando ni moverse, tú. Locura. Madre, madre, madre. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Sobrada. Tenemos el puño de dragón. Gracias Luke Skywalker por el Prime. Vale, vamos a mejorarlo. Personajes. Goku. ¿Dónde está el puñito del tonto? ¿Dónde está el puño de dragón, tío? ¿Es este? Sí. Ah, no puedo. Combate al... Ah, vale. Pues cuando... Vale, pues ya está. Lo tenemos desbloqueado. Vamos a equipárselo. Y cuando luchemos con Buu podemos mejorarlo. Así que, ¿por qué golpe lo quito, tío? Por el golpe meteórico a tomar por culo, loco. O sea, pero vamos. Golpe meteórico. ¿Es ataque que es, tío? ¿Qué? ¿2004? Se viene. La batalla final contra Buu está a punto de empezar. Todo listo. Todo listo. Levanten sus manos. Buu, chiquito. Se ha hecho chiquito, tío. Y esta gente como que se empieza a reír, ¿no? En plan, hostia, qué mierda. ¿Qué le ha pasado? Que se ha convertido en un enano. Todavía no. Todavía no necesito... La energía de la... ¿Era Gendikama o Gendikama? Ya no sé ni cómo se dice bien, ¿sabes? Vivir, heart. Es una estrategia que es, si se ha convertido en un riesgo. ¿Vivir, Father? Es una estrategia que es un riesgo. Es un riesgo. Sí. Es un riesgo. Es decir, si no se puede controlar el riesgo. nur como si es. Ahora, ahora es pura maldad bastísima. Chillando, Tago. Tapigao. Ya no queda nadie vivo, Tota. ¿Cómo coño contraatacas eso, tú? Ahí va, páralo. No. No da tiempo. A tomar por culo el planeta Tierra, tío. A tomar por el culo. Hemos muerto todos. Lo bueno es que ha sido una muerte rápida, ¿no? Porque Wu tampoco te hace sufrir. Te tiene una bola y ni te das cuenta y estás muerto. T-Toy bonito. Los niños se senten, ¿no? La Terra ya está muerto. Cacarote, ¿tú? ¿No? ¿Por qué estos espalos se vieron a ayudado? Ah... Ah... Ch-ch-ch-chie. Ch-ch-chiepá. Ch-ch-chiepá. Ha-ha. ¿Qué te dirías? ¿Hay ahí aquí en la atmósfera? No, esta Dende Pues nosotros lo tenemos y lo usamos Un problema menos Del milímetro que queda de su cuerpo Vuelve a aparecer ¿Se ha puesto disco? ¿Por qué él está aquí? Ese hombre... Ve a ver el momento Bueno, bueno Soy retrasados hasta el final de Dragon Ball Z Vete porque esto va a petar también Toperro el otro El tío la mando sonora, eh ¿Se ha quedado dormido, eh? Se viene, tío La batalla final Vámonos 11 millones de vida Y yo 6 Porque no me he curado A tomar por culo Me tomo mi semillita 75 y yo 68 Pues me parece a mí que no, eh, amigo Puño de Dragon Vale, lo tengo Vamos a intentar usarlo No puedo No tengo mana Aquí, perdón Dividido Hostia, esto va a ser chungo, eh Oye, ¿y cuándo se van los otros notas, tío? Pregunto Me van a reventar Exagerado Grande Hugo ¿Hay que matarlos a todos? ¿Pero este es el malo o el güey? Me van a matar La polla, vale Me tengo que cargar a los secuaces estos Feos, tío Vale, muerto Pero bueno Pero esto es dificilísimo, ¿no? Grande Aixel Tiene pelos Tiene pelos Va a convertir en un caramelo de café Podrío Me he bubeado Ah Este es el pocho, ¿no? Este sí Muerto el pocho El pocholo Puño de Dragon ahora, eh Nooo ¡Vamos! ¡Puño de Dragon! ¡Puño de Dragon! Guapísimo Mierda Joder, macho Qué puto pesado eres, tío Este combate es muy complicado, eh Me va, me va Me va a reventar He salido del rango Recargo energía No veo, no veo Ya No le voy a dar ni de coña, ¿no? Ni llega el Kamehameha, eh Hostia, es que está tomado por culo Vamos No quita tanto ese puño, eh Explosión planetaria, what? Este es el mismo ataque de antes, ¿no? Eh, solo puedo mejorarme el puño cuando acabe este combate contra él Pero cuando acabe este combate contra él Ya está, ¿no? El puñito, ¿qué? ¿Y yo ya? Venga, vamos Vamos Ah, quedan dos más Vale, vale, vale Hostia, mono oveja, eh Es complicado esta mierda, eh Cúbrete, cojones Joder Hermano, pero como me convierte en chicle tan rápido, tío Pero es que no me da tiempo a nada Pero bueno, pero bueno Tío, cuando tenga ya Sigue spameando, ¿sabes? No voy a tomar la semilla por mis cojones Me quedan tres, eh Me quedan tres semillas Hostia Me da Se viene el final, eh Un poco ridículo eso Hermano, te he hecho el puño, tío Es que de verdad te lo digo, tío Qué nivel de spam Qué nivel de spam, tío No te da tiempo a nada Gracias, monijudero Quería terminar el combate con el puño Pero le van a dar por culo, ¿sabes? No, no le van a dar por culo Ahí lo tenéis Y no muere, ¿sabes? Nada más por culo Venga Muérete No he podido Nivel 70 No le van a dar por culo Se ponen a meterse bocado ¡Suscríbete al canal! Se regenera de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 El que faltaba Pero se sigue acordando de él Es verdad Como me duele la cabeza Ahora mira quien viene Lo tenía dentro todavía Y lo ha escupido Básicamente para ser Cien por cien maldad Pero si Satan y Yara No hay ningún影響 Pero no hay ningún影響 Así es Juan eres el mejor Tú eres el mejor ¡Satan es el mejor! Gracias, gracias, gracias ¡Vamos! 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 Queremos! Excepto a los malos Eso a juicio de Shenron, ¿no? Se supone ¿Y del tercer deseo? ¿Y por qué no pide que Goku recupere su fuerza? ¿O no puede pedir eso? Eso tío piensa, ¿eh? Eso tío piensa Gracias Luis Mipita Luis Mipita no, Luis Mifita Bienvenido, tío Vaya mierda el Porunga y el Poringa Y hay mini Denden, ¿lo veis? Hay como dos Dendes pequeños Todo esto mientras los dos Bus se están matando a hostias El puto idioma, tío Y el dragón este con cuatro abdominal Pero si no te están entendiendo, ¿no? ¡Qué fácil, tío! ¡Qué fácil, tío! ¡Hala! Facilito lo siguiente ¡Qué gente más tranquila Hablando, ¿no? Muy lento todo Se toman su tiempo para hablar Y ya know, ¿tío? ¿Cómo dices? ¿Po? 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 Espera, espera un poco. Es un montón de personas, y es muy difícil. Sí. ¿No? ¿Estás ganando? ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar? ¡Epa! ¡Puedes ganar! ¡Puedes ganar! ¡Puedes ganar! ¡Espinium! ¡Muchas gracias por el Prime, tío! ¡Olé! ¿Y qué cambio sentirá, tío? En plan... Es que aunque muerto estás hablando, sintiendo, peleando, no sé. ¿Qué más da morirse? ¿Hermano, todos están petadísimos? ¿Por qué una pelea se echaba contra Buu, tío? ¿Tú has visto esos vices? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡¿Qué? 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 ¡¿Pero tú eres el que sabe que eso funciona?! ¡Ezque! ¡Ezque! ¡¿¿Qué? ¡Sí que ha terminado! ¡Tienes! ¡¿Qué? ¿Ezque! ¿No? No, después de esto no viene el Super Después de esto viene el GT Y después el Super Por lo menos en orden de misión No sé si Dragon Ball Super ocurre justo después de Z Que creo que no, justo después de Z empieza Dragon Ball GT, ¿no? Ya, GT no es canon, pero quiero decir Lo echaban en la tele Hacia sumar GT son 100 años después Entonces sería dentro del canon Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ¿no? Super son unas semanas después de Bu, ¿vale? ¿De esto van a estar haciendo programas? ¡Años! 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 Oye, ¿hay otra lucha o no hay? Tengo que pelear otra vez ¿Hay una más? Señores, manos arriba a todo el mundo Gracias, Diego el azul ¡Vamos! Energía de pito grande Energía de pito grande Todo el mundo para Goku, tío Y de Chocho grande también Y del que no tenga nada Esto es lo más frío que he hecho en mi vida El puto Goku Lo, 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 lo Pero un momento, ¿y qué lucha hay ahora? Si esto se lo tira ya, ¿no? No me acuerdo lo que es lo que pasaba Es verdad Y yo, pues en verdad Al final con la tontería Grande Piscu No hace por los seis meses, tío ¡Satán! La vida del gordo Se va a morir Bu, eh El Bu bueno La vida del Buyer Lo ha visto Lo que yo no sé Es como no lo ha sentido, tío Se viene, se viene Esta es la última, ¿no? Con Vegetta Grande Hike Samurai Vámonos 50 millones de vida Ah, pero yo tengo 64 millones Pero, no Seis millones tengo yo No Sí, sí Seis millones No, no Cuatro millones de vida No, cuarenta Y hermano No, cuarenta y seis millones Tiene cuatro millones, tío ¿Por qué digo yo cuarenta y seis millones? Digo, ¿qué ha pasado con la vida de este hombre? ¡Me lo hago fácil! ¡Me lo hago fácil! Tiene menos vida que yo ¡Súper Saiyan 2! ¡Vamos! 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 ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal, caramelo, caramelo! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Me estoy cubriendo! ¿Por qué no se cubre el filipollas? ¿En la boca? Pero si le acabo de dar el... ¡Bien, bien, 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 bien! Tengo que recargar energía, ¿eh? Con la cara, cuánto alcanza tienes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Cabrón! ¡Malísima, tío! Muy mala esa Pero, ¿cómo me paras el Big One Atac con un puñetazo? ¡Dios mío! Está muertísimo ¡Uy, está muertísimo! Intentaré hacer el Final Flash Bueno, sí No creo que lo haga, la verdad No me parece muy guapo ese ataque Aunque puedo intentar, a ver Es el destello final 104 de aquí me gasta, ¿eh? Viene para acá, ¿eh? ¡No le he dejado a nada! Vamos a intentar hacerlo con el Final Flash Que se esté quieto ¡Se viene! ¡Hostia! ¡Se viene! ¡Todo épico, ¿vale? Ya estaría, chaval ¡Qué mierda que no haya salido lo de... Míralo, ahora sí El Upadance Es Goku, tío Hacerle caso ¡Los peruanos! ¡Levanta las manos, todos peruanos! ¡Los peruanos! Mira este La levanta, pero... Como sin ganas, ¿sabes? Lo hace por... Por cierto, se dio a hacer Camino Santiago, tío Estos son de Dragon Ball ¡Satán! ¡Satán! ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te ayuden! ¡No te ayuden a activar! ¡No te ases que la obligación de este Mr. Satan! ¿Eh? ¿S-Satan? Eh, ¿qué pasa? ¡No se asesaba por la noche! ¡No se asesaba por la noche! Ahora sí Al final va a ser verdad que salvo el planeta Tierra este tío Ahora sí Que se pete el chat Toda la energía es sovacal de todo el mundo, tío Hermano, el Nightbot no para de banear, no sé, de banear, no, de kiquear, gente Qué guapo, tío No, 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 no Lo tienes Lo tienes Más ¡Baca héroe! ¡O-O-Ore ni kamauna! ¡H-h-h-hacu yatchimae! ¡Cusatta neee! ¡Gaaaaaah! 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 ¡Dios! ¿Y la bola ahí? ¿Y la bola se queda ahí? ¡Esto no pasaba, ¿no? ¿Qué cojones? ¡La banda sonora! ¡Hermano, estoy más motivado que cuando tenía ocho años! ¡Vaya paliza, buh! ¡Vaya paliza, buh! ¡Vaya paliza, buh! ¡Vamos! No Y yo, hermano Deja de spamear, puto pesado ¿Por qué no recargo a tope? Ah, porque ya estoy picado ¡Vamos! ¿Subo la música? No puedo ahora mismo Me callo, mejor ya está ¡Pero palizón, eh! ¡Pero palizón, eh! ¡Chúpala! ¡A mamarla, loco! Esto no pasaba en la serie, vale, pero... ¿Tú sabes el tamaño de esa bola, tío? ¿Sabes cuánto tiempo tiene que correr Para salir de ese rango? Guapísimo, tío ¡Párate esta! Queda un tercer deseo, pichita ¡Pibelo! ¿Píbelo? ¡Pibelo! No le llegan a pedir el tercer deseo, tío, y estamos todos muertos. No lo demuestro mucho, no voy a poder pegar bote. Ahora, vamos a empezar. ¡Vamos! 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 ¡Uah! ¡Pisci moramos! ¡Desintegrao, tú! ¡Chocapik! Aquí no estamos riendo Pero esa puta bola Va a acabar en un planeta Lo mismo ha petado un planeta o varios, ¿eh? O sea, habrá muerto mucha gente, tío Ahora hace el mítico gesto ahí de De ok Ya está terminada ¡Vale, vale! ¡Temadurí! ¡Usted es orgulloso, tío! Ok, boomer Vámonos Y encima No me he sacado AS Me llevo a sacar Culo, tío En la valoración final Y ya esto sería redondo Vaya 600.000 No sé qué Tampoco te da mucho Olé, olé, olé El mundo está a salvo Madre Pero no habían muerto Todos Perdísimo Hermano, acabo de escupir Muy bastante El perrito Bien Betty Le está curando Con la ilusión Del Betty, tío Ya está bien Ya ve Eso cura cualquiera Grande Roicho Gracias, tío Y Garm Que no, coño Que bueno Que buena gente Han matado ya Célula Todavía no Que la parte mala Ya ha muerto Esa es la parte buena Ha venido ya Raditz Grande Alex Picasso Bienvenido, tío Gracias por el Twitch Prime Está una secundaria Sí, está muy guapa Está currada, tío La secundaria Parece una principal Una locura Es la secundaria De la cocinera Esa del principio Al fin ha acabado De una manera tan rara Que bueno Está guapa El puto El puto Vamos, tío Está en nuestros corazones Siempre, tío No, no, no No, no No, no 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 Que guay tío A vegeta ni caso Se cagan todos en plan de ¡Eh! ¡Que soy buena gente! ¡Mira alguna burla! ¿No hay un novio? Que no con mi novio, que está bien ¡Tiremos que lo que nos entraba por las cosas! ¡Tengo que agradecerles a la prensa de la Madre! ¡¿Eso que entonces también viviéndole juntos! ¡Vamos a las cuatro personas de mi vida! ¡Ah! ¡Eso es rápido que os quiero ir para el Paozeyama! ¡Y me voy a ir para mi papá! ¡Hasta la próxima! Somos familia ¿Cómo que no han terminado? ¿Tienen en cuenta Super? Que guapo, tío Que guapo, de verdad Me ha flipado revivir esto, en serio Me ha flipado revivir Dragon Ball Z, tío, de verdad Estoy todo emocionado, en serio Me ha devuelto a mi infancia Pero vastísimo, tío Y eso que es un juego Que tiene un montón de fallos Yo veo que tiene un montón de... Pero si eres... Si has visto Dragon Ball y te gustaba Y ha sido tu infancia, le perdonan los fallos ¿Sabes? Como juego de Dragon Ball Es increíble para revivir la historia Pero como juego de... Vamos, tiene de juego de rol Lo que Minecraft es de juego de lucha ¿Sabes? Van a meter Super en serio, tío Grande pepelán Y me ha flipado hacerlo aquí con vosotros De verdad, eh O sea, ha sido una de las cosas Que más me ha gustado hacer en Twitch, tío No me lo esperaba para nada Parece que hemos visto Dragon Ball Z Todos ¿Sabes? Parece que hemos visto la serie otra vez Y me ha encantado De verdad te lo digo, tío Un DLC va a ser el Super Yamcha muerto a la mitad de la serie Krilin también Krilin si no estaba muerto La cagaba siempre Pero sabe ¿Puedo poner...? No, 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 no Es que esta es la que yo... Con la que yo he crecido, tío Hay que ponerse esta Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba Tú y yo Lucharemos los dos Siempre viva España Grande, yo y yo los macarrones Gracias por los 15 meses, tío El himno de Vox Exactamente Y It's Javi Cantino Gracias por el Prime también, tío Que sí, que sí, chavales Que el latino está más guay Que en gallego también Y en catalán Que sí, que sí Que sí, que sí Ahora lo pongo en latino Y en... Y yo... En que esto lo he escuchado, hermano Yo pongo con él que ha crecido, ¿sabes? Si hubiese nacido con él Esto en gallego Lo pongo en gallego, ¿sabes? Lo pongo en murciano En peruano Espérate, ¿está en portugués? Pero de stamca morirá No morirá No, 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 no 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 ¡No! ¡No! ¡Grande te yute! ¿Esto es en portugués? Gracias si dime, ¿qué estás diciendo? ¡Muito obrigado! ¿Qué están diciendo? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están diciendo? ¡Dios mío de mi vida, tío! Es que no se entiende, ¿no? ¡Cojones, tío! ¿Hay algo después de los créditos? ¿O los puedo...? Hombre, los saltaría, lo que pasa que es un poco un resumen de todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, después de hacer una falta de agua y ya está, o sea que... ¡No hay nada! El Dragon Ball Rap, pa' acabar, mira... El Dragon Ball Rap, pa' acabar, mira... Espérate, ¿dónde está el ratón? Eh, hola... What the fuck? ¡Grande, Nate! ¡Vámonos! ¡Gracias, Kai! Siempre te llamo Kai, tío, siempre lo digo mal, gracias por los quince meses, tío... Nadie podía con Broly, el super saiyan legendario, pedir la energía de todo el planeta fue necesario, era mi subnick del messenger cuando tenía 11 años. Me acabo de acordar. Os lo juro, ¿eh? Y además con las típicas letras estas raras, mayúculas, minúculas... Era mi puto subnick del messenger, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Fan creeper, bro. ¡Dúchate! ¿Cómo te iba oponiéndolo, tío? Yo pensando, la niña que me gustaba leer, te iba a decir, este chaval puto amo, ¿sabes? Y daba puto asco, ¿eh? Y yo, Porta, no me tire el vídeo. O sea, desmonetízamelo, me da igual, pero no me tire el vídeo, tío. Eso va a ser una putada para subirlo. No tiene copia esta canción, claro que sí, ¿no? Ahí está. Eh, me lo haría que hubiese acabado justo. Eh, y yo, eh... Ya acaba esto, ¿eh? Y eso que no han metido, tienen posibilidades de DLCs a lo vasto. Entre GTA, super si lo quieren meter, las películas, tío. Te pueden meter la película de Broly como un DLC, por ejemplo. O la de Hildegani y Yanemba, como un DLC también, ¿sabes? O sea, tienen posibilidades de sacar DLCs a muerte. Espero que tampoco se cuelen. Pero la peli de Broly molaría que la metiesen, tío. Varios días después del combate contra Boo, espérate que esto sigue. Los terrícolas proclamaron a Mr. Satán como el héroe que los salvó del terrorífico monstruo Boo. Y Son Goku y los demás retomaron sus tranquilas y reposadas vidas. Vale, esto es el postgame, ¿no? Que te puedes poner a hacer lo que te dé la gana, ¿no? Lo que te quedan son los cuatro robots que hay por ahí volando, tío. ¡Mira el Krilin, que ya no está calvo! Tú no has hecho mucho, la verdad. Krilin en la saga de Boo tiene importancia, pero cero, ¿eh? Lo convierten en piedra y no le pasa mucho más, la verdad. Es que le tengo como coraje a Krilin y no sé por qué, tío. Es que desde Dragon Ball me parece un subnormal, tío. Vale, te están diciendo que sigas jugando si te salas de los cojones. Hay un nuevo menú en la zona de entrenamiento. Ahora, ¿quién quiere Bulma? Hay libertad, no sé qué... ¿Sabes en quién no paro de pensar? En Trunks. Vale, lo de la máquina del tiempo. Esto es una actualización, esto no estaba, ¿eh? Esto es para volver atrás y hacerme la secundaria que no me he hecho. Que lo han metido. ¿Y también estará la secundaria de Arale? ¿Estará ya disponible? Tras derrotar al monstruo Buu, por fin la paz reina otra vez en el universo. Pero la historia de Son Goku no acaba aquí. ¿Qué otros nuevos y poderosos amigos y enemigos esperan ahí fuera? Solo hay una forma de descubrirlo. Explora el mundo y a ver qué encuentras a la vez que ayudas a Son Goku a hacerse más fuerte. Super Saiyan de Trunk Niño, de Son Goten también. Vale. ¡Olé! ¡Está hecho, señores! Como Son Goku, completa la contrarreloj. ¿Dónde está la secundaria de... ¿Está la secundaria de Arale por aquí? No será esta, ¿no? Yo es por mirarla, ¿sabes? Hay un boss de easter egg. Hay... ¡Ah, ayuda! ¿Por qué me pasa esto a mí? Esta es la cocinera de siempre, tío. Siempre la atacan. ¡Qué pesada! ¿Y la otra? Grande Erby. Está en una ciudad. ¡Arale! A lo mejor está por allí. Esto lo metieron hace nada, ¿eh? Hace dos días o así. Una secundaria más, la máquina del tiempo y poco más. Ciudad Oeste. Ciudad Oeste. ¿Esta de aquí? Esta es la Ciudad Satán, ¿no? ¡Coño, chaval! Pero bueno, que me puedo ir a Kaito, Kaioshin... Hombre, aquí van a sacar DLCs... Pero a lo basto, tío. Te puedes ir a Namek, si quieres. En West City no está Arale, ¿eh? Aquí no me sale calle secundaria, vaya. Aquí hay una secundaria. En la atalaya hay otra. En el afloramiento... ¿Afloramiento? ¿Esto qué coño es? Hay un montón, tío. Satán City también hay. Fallo de diseño de las tierras planas. Ya, la verdad. Algún fallo tenían que tener, ¿no? A ver, en Satán City. Por probar. Y si no está aquí, pues... Aquí enfrenta, a lo mejor está. No, en Satán City está Satán. En la aldea Laco... A lo mejor está ahí, tío. En la Luka no... Bueno, en la Luka aquí no está. En la aldea Oliva tampoco. Mira, la casa de Son Goku ha cambiado. Ahora empieza el juego, ¿te imaginas? La aldea Laco, a ver. Si no está aquí... No estará en ningún lado. Pero sí, sí. Tienen posibilidad de hincharse a sacar contenido, tío. De pago, lógicamente. No. Esta es Bulma. Y la otra... Que está aquí. Vamos a ver. ¿Molaría un DLC de la peli de Bardock? Sí, tío. Del padre de Goku... La de Broly... Es un periculón, tío. Un DLC de la peli de Broly sería la polla. Y la de Hildegard a mí también me gustó mucho, tío. No, este es Krilin. ¿Dónde está el chino? Son Goku y los demás reúnen la bola de dragón para resucitar a Bora. Pero no consiguen encontrar la última de ellas sin ni siquiera el radar de dragón. Entonces el Maestro Roshi representa a Divina Baba. Muy bien. Vale, la bola de cristal. ¿Dónde está? Puedo entrenar y todo, ya ves. ¿Y el Roshi dónde está? Para completar las mierdas que me tenía que dar. Ahí está. Que me tiene que dar mierda, tío. Ahí está. Dame la Mega Masa esa. Esto también. A ver. Nada, ya estaría. Pues bueno, señores. ¿Te puedes meter el agua? Claro, tío. Eres nuevo, ¿no? O sea, quiero decir. Si no has visto el juego. Porque puedes ir por donde quieras. Aire, suelo, agua. Aire, suelo, ¿eh? En vez de aire, tierra. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, señores. Voy a guardar lo primero. Antes de que se me olvide. Llevo seis horas justas, tío. Seis horas y un minuto. Gracias de verdad a todo el mundo por haber estado aquí, tío. Conmigo, completando este juego. Me lo he pasado como un puto niño chico. Os lo juro, ¿eh? Me lo he pasado como un putísimo niño chico. No pensaba yo que... No pensaba yo que... Bueno, ya lo hemos escuchado antes. Y lo podréis ver cuando salga de los cojones. Si es que en este directo en concreto no me lo tiran por lo que sea. Que espero que no. Porque he puesto la canción de Porte y su puta madre. Bueno, espero que no me lo tiren. Así que nada, señores. Yo me piro. Mañana nos vemos por la tarde para empezar el Rust con el André. Y no sé si el sábado y el domingo... No tengo ni idea, ¿vale? Iré avisando. Pretendo hacer el domingo el Special Vice City. Si el Special Vice City no hago el domingo por lo que sea, será la semana que viene. Pero vaya, quiero hacerlo esta semana porque dije que lo iba a hacer esta semana. Y me gustaría cumplir con mi palabra, la verdad. Poco más. Buenas noches. Ya son las 9 y 20. Me cago en la puta. Gracias a todos, de verdad. Sois enormes. Buenas noches.